No, ya estamos en directo Bueno, no la consola, pero apagarla O sea, dormirla y luego Otra vez despertar No, nunca me ha pasado Qué raro, la verdad Me pasa, pero nomás con el Pro Controller Con los Joy-Con no Qué raro A mí el Pro Controller, bueno, se me dañó el que tenía Porque le eché alcohol isopropílico Y por alguna razón eso lo arruinó Pero llevaba Llevaba casi cuatro años con ese control Y nunca me dio problemas Qué raro A lo mejor también es porque yo la neta no es que los Cuide de más Bueno, o sea, no los descuido, pero los dejo al interperio Donde les puede caer polvo, pues a lo mejor También con el Qué tal, Chatz, cómo están? No sé dónde está mi alcohol isopropílico Creo que lo voy a intentar acá En la que está en la que está en la que está En un botiquín del baño No, aquí en la casa ya lo busqué Está muy chiquita la casa, como para que no la haya Encontrado ya 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 Lo dejé en otra parte Ah, que no compró Todo Si no es así, son caros Voy a bajarle un poquito de volumen al juego Que siento que está muy alto Ah, bueno, bueno A ver, qué vamos a hacer Cazar iniciales Yo voy a completar la Pokedex Como ya acabé la historia principal Es hora de completar esta Dex Y si queda tiempo Atraparemos a Meloeta, gente Podría ser eso ahora mismo Pero mejor dejémoslo para el final Porque está bien interesante su método Está bien raro Me gustó mucho el meme del Pepe Es que está bien chido que hagan eso con los singulares Me encanta Hoy en día con las redes sociales Es más difícil que eso sea un misterio por mucho tiempo Pero la intención está chida Sí, pues yo no creo que lo hagan Con el afán de que sea un misterio Sino que sea un reto más bien Eso no es un reto Se hace fácil Pero descubrirlo es el misterio, vaya Pues sí, la primera persona que lo descubra Como la primera persona que... Uy, gracias Dark Ubi Nada mejor que ver un directo de Pikachu Mientras hago milanesas Osi Osi Lol, gracias Vamos a ver, gente Tenemos que... ¿Qué? Ah, no, no, no Ah, tenemos que completar la Pokédex, gente El día de hoy Aquí tenemos una muy obvia referencia al Rey León Ya la vimos en los directos de Peter Así que... Vamos a ver, gente Primero consultemos nuestra Pokédex Vamos a ver qué nos falta Nos faltan muchos Pokémon Son más de dos... Ajá, nos faltan cincuenta y tantos Mira, aquí se ve que nos falta Rhyperior, por ejemplo Rhyperior no lo tengo Me falta Eleki también Y toda la zona de hielo yo no la he explorado Al menos no adecuadamente Tenemos 95 bits de Sirvodoque Espere un momento Usted no es Peter Peter no es repugnante Metapos 6 de mi senpai Lol Repugnante Dicen Nibi, ¿ya atrapaste los Milcer y Shiny? No, pero todavía tengo tiempo Aún tengo tiempo Sí, tengo tiempo Tengo tiempo Ah, mira Vamos a atrapar un Tide Rock para evolucionarlo Ya tengo tres Nada más hay que evolucionarlo Si te quieres ahorrar el método de Hitmontop Por ahí hay un Hitmontoptera ¿En dónde? En la zona montañosa La de rocas Por ahí abajo en el suelo Ronda un Hitmontoptera garantizada Ok, voy a buscar la de Mavis Yo también ando queriendo completarla Porque he de hecho al mismo tiempo Que hago Cacería de Iniciales Starter Hunt Starter Hunt Vamos a ver, gente A ver, vamos a las cajas A ver qué podemos evolucionar Miren, primero que nada Vamos a poner este chaquetín aquí Este para acá Aquí tienen Aquí tienen mi equipo de la aventura Ogre Pong Porque hay que humillar a Cass Miaustic Porque me ayudó mucho Con Sorpres Con Bromista Metía Bueno, con Bromista no, pero A ver Saclarque Saclarque se afilió a Metapod A Saclarque Como tan, muchacho Yo lo veo muy bien Ya 10 meses Que se pasó rápido Este tiempo X De Metapos 6 o 1 Oh, nice, gracias Pues sí Este wey metía sorpresa Y metía las dos pantallas Y onda a trono con prioridad Flygon Porque lo encontré al inicio Al trapping Y pues Ayudó mucho, la verdad Executor a Lola Porque es mi tipo de dragón favorito Me encanta Executor a Lola Ursa Luna también Porque lo dejé casi al final Del primer DLC Y lo metí al PC de una vez Y Mocha Lola Porque también es otra forma Lola Que me gusta muchísimo Pero no la había llevado En Sol y Luna Vamos a ver Que evolucionamos Hay que evolucionar Pikachu, gente A ver Tomemos un Tyrog Esta es la caja De los imbatibles Tenemos un Slowpoke De Galar Podemos evolucionarlo En Slowbro Que es el que me falta Ah, mira Aquí tenemos a Pigknight Nos falta Charmeleon Nos falta Dartrix Muy, muy cierto Aquí está mi Terapaguitos Mmm Ok, vamos con esos Mientras A ver Vamos a caramelizar, gente Alfabéticamente Por función Por familia Muy bien Caramelos L Vamos a subir Vamos a subirle Vamos a subirle un nivelcito A este güey Hacelo random O sea, estoy seguro De que evolucionará En Hitmon Chap O en O en Hitmon En Hitmon Top Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Me sirve Ahí está Hitmon Ninguno ¿Qué? No tienes ninguno No, ninguno de los dos Oye, gracias Milei 500 bits Híjole, será luego Porque Axon no tiene tiempo La verdad Ah, y por esos 500 bits Twitch donó 75 adicional Milei Muchísimas gracias Sí, hay ahorita un bonus Muchas gracias por los bits Milei Muchísimas gracias Pero sí No tenemos fecha designada La verdad Es cuando Axon pueda Dicen que el profesor Leito Lo mismo Vaya Cuando Axon pueda Porque Obligatoriamente Tiene que darle voz a Luke Es la misma Es la misma que digo Hay que esperar al Axon Sí La misma situación No se cuenta que es Capcom Exacto Es Capcom 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 Mike Gracias Buenas gente Me divierto mucho Con sus directos Tengo un regalo Para el verde Pero es intercambio Por la app de home Metapose Híjole Tengo un rato Que no actualizo La app de home Ahí está Embo registrado Las llamas que arden En Glyno ¿Qué más podemos evolucionar? Ah, si me falta Charmeleon Hola Hola Pepe ¿Qué tal? Hola Tenemos tren del Hive nivel 1 Dios mío Que no muere el tren de diciembre Ah, gato Ah, mira una pera De Electivire Ay, si lo tiene registrado No mames Lol Este ya lo tienes ¿Verdad? Sí Ah, bueno Entonces voy a hacerlo solo Miren agente Roblet Yo perreo Solo Darktrix Darktrix Ah, decido Ahí ya lo tengo Por el imbatible Ahí está Ahí se ve que me falta Toda la cadena de primarina Pero por ahora Vamos a las cajas A soltar a estos chaquetines Un momento Aquí hay algo que no debo de mezclar Gracias Camilo Aquí hay cosas que no debo de mezclar Gracias Camilo Gracias Camilo Aquí está De nada Camilo De nada Uy Oh Dios mío De Joshua Sí Apenas de Joshua Banda Que está aprovechando El bono de diciembre Miren, miren Twitch nos dio 75 bits más No mames Exactamente Gente Aprovechen Un bono wey Combo breaker Exacto Si no aprovechan Es porque no nos quieren No están presionados Pero eso me haría muy feliz Oye Verga A Sandora Que yo sepa, ¿no? Yo, Joshua Gracias Muchísimas gracias Y gracias a Sandora De verdad Gracias Huevos Su polpito Huevos Dios mío Gracias Gracias Tendenhive Subió a nivel 3 No mamen Subió a nivel 3 Gente Si se puede Nivel 5 Por la Pokedex Hágalo por Dootion Que ahora es un Ríuniculos Miren como mueve el cul Ríuniculos Está bien chido Dice Milei ¿A poco se puede Regalar Sub A un bot de Twitch? Si Por alguna razón Si puedes Yo creo que es un Miembro de aquí No mamen Es un bot Lo queremos A ver Uno de esos dos Tide Rock Tiene que evolucionar En Hitmonchan Puede que evolucione En Hitmonlee Pero a ver si hay suerte Necesito a Hitmonchan Es el último que me falta Ahí está A la primera Nibi Eres un jugador Muy listo Hitmonlee Le gana Güey Gracias Soulnian Gracias Y Yoyoshua Por esa sub Regalada También Dios mío Están muy dadiosos Hoy Que mosca les pico Jojo Sua Guión Bajo Su Guión Bajo Blog 28 Has Gifted Asuto Estran Elements Estran Elements Nibi Si me puedes ayudar A intercambiar Los paradojas De Escarlata Y te los devuelvo Todavía no tengo Los futuros Yo no tengo Los de Escarlata Todavía No tengo A como se llaman Flamariete Y Como se llaman Otro Y Bueno si a Flamariete No tengo No tengo Ni a Flamariete Ni a Electrofuria Voy a ver Si los dejo Para el final O sea Primero Ahora mismo Quiero atrapar A todos Los Pokémon Del Biodomo Vamos a conseguir A Galvantula Espera Me metí al PC Dios mío Un Joltik De nivel 70 Aquí está gente Galvantula Yo me lo llevé En blanco y negro 2 No es malo Digo no es la gran cosa Pero tampoco es malo Si casual Está raro Que te dejen Tener todos los legendarios Si no sea por Versiones Está raro eso Eh si Güey Cuando por fin No son exclusivos Tienen Shiny Lock Eh Lock Es para Esa fue la compensación Por el Shiny Lock Ash Que mamada La verdad A ver ¿Dónde está El NPC? Ah no espera Aquí yo estaba buscando ¿A quién estaba buscando? Había un Pokémon Que quería buscar aquí Ya se me olvidó ¿Cuál era? Creo que era Elekid Elekid era el que estaba buscando Ya tengo Electabuzz Y Electribuyer Es muy común El pinche Elekid Sí Pero yo no lo tengo Ah mira Llegué a la zona de Junova Ah mira Cranidos No lo tengo Y es exclusivo De hecho Ahí vi que los exclusivos Son estos fósiles Y un par más Que no me acuerdo Pero son poquitos Gracias Runiculos Runiclus Mentinet Cabeza parlante Cabeza parlante Cerebro Microbio Whatafuck Is a good speed ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? Mentines Solo entendí Pégame Pégame Está atardeciendo Voy a usar la Castle Dice Shadow Primera vez en el chat Hola Nibi Hola Shadow ¿Cómo estás? ¿Comiste bien hoy? Yo comí una pizza Que tenía como que mucha cebolla La verdad Pero estaba buena Ya hicieron el evento De Meloeta Dice Lo haremos en un ratito Gente Primero quiero completar La Dex Pero Meloeta Es parte de la Dex Oh no hermano Pero Meloeta Es singular Y los singulares No son necesarios Para completar La Dex Uy gracias Yoyoshua 105 bits Metapo 6 Boho Metapo 6 Nerdler Toro Metapo 6 Kigarly Metapo 6 Nibipan Metapo 6 La Sekeven Lol Ay wey Lol Me mató a Ogrepong Copiado Mira menos Se hizo daño a sí mismo Ya se dañó a sí mismo Así que Tengo chance A ver Galvantula Defiéndeme Muchas gracias Los queremos mucho Muchas gracias gente A ver si salió la crítica ¿Verdad? Si Gracias a la gente Que apoyó ese tren del hype Gracias por nada Y por sus beats Podía hacer frente A los Aerodactyl Ah por eso se extinguió Vamos a ver Bolsa Vamos a evolucionarlo Inmediatamente Ahí está Rampardos Pinche Laster Fue en Diamante y Perla Cuando lo jugué la primera vez Ay chale Y está mejor Eso es lo peor O sea que me gustaba mucho Pero híjole Si se quedó atrás bien feo A mí no me A mí no se me hizo tan malo A ver que lo llevé en el remake Mira sus escamas Yo lo llevé ahorita En Sí está bien padre Yo lo llevé en esta aventura Y se me ayudó muchísimo Su cerebro no ha podido No ha podido desarrollarse Al verse limitado Por el espesor de su cráneo Capaz de soportar cualquier golpe ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es estúpido Necesito un shield on entonces Lo que no consigue aquí lo consigo en Home Déjame ver Vamos a buscar Ah necesito revivir a Ogre Pong Ah espera No Vamos a ver gente Vamos a darle un medicamento aquí a Ogre Pong Para que siga peleando Ahí está Y usemos una de mis funciones favoritas de este juego Ahí está Ahí gasté pura poción normal Por eso compré 999 ¿Skarmory lo tengo? Sí No, no El entrenador No lo retaste Eso lo haré luego Pero mira Haxorus Referencia a Bandar Se viene remake Se viene Sea lo que sea que salga Referente a Junova Ni idea Estoy como que Una parte de mi está emocionada Y otra parte está nerviosa ¿Por qué? ¿Por qué hacer otro Let's Go? No A mi Let's Go me gustó la verdad Es muy caro para lo que ofrece Pero me gustó No, yo digo por la mecánica No por el juego Ah, la mecánica de captura Sí está 2-3 Pero entiendo bien Por qué la hicieron así Eh... A Tortuit yo lo tengo Sí Tengo toda la cadena de Tortuit Vamos a ver ¿Dónde está Amir on Litten? Aunque Incineror ya lo tengo también Excadrill lo tengo Yo no lo descargo Yo no lo descargo Porque ya ahí está L-Kit Vamos a ver L-Kit, gente Le cae bien la Ultra Ball Pero Estamos rápidos Así que Veloz Ball Wey Un Pokémon Bebé falló Aguantó una Veloz Ball Append ¡Dios mío! ¡Dios mío! Dejate atrapar Quédate quieto ¿No ves que te quiero atrapar? Dos Tres ¡Esta madre! ¡Lol! Wey, me está vacilando un L-Kit A ver Dice Nibi ¿Viste que pueden aparecer masivas de iniciales? Sí, sí vi Qué chido, la verdad A mí me salió una masiva Si salen, sí las aprovecharé Me salió una de potles Pero no me encontré ningún inicial A mí la que me salió fue de Charmander Y fue de Ah, ni me voy a molestar Si me sale masiva de iniciales Yo sí me prepararía el pan, la verdad Para tener más chance O mínimo O mínimo Para no gastar las especias Ir al ¿Cómo se llama? A la cafetería de la academia Para que me den el poder variocolor de nivel 1 Así al menos uno te saldrá, supongo Squirtle ya lo tengo ¿Cómo? ¿Te puedes mejorar el encuentro con Shiny? ¿Eso cómo? Hay una Si vas a la cafetería de la academia Hay un platillo que te pueden dar Que te da poder variocolor de todos los tipos de nivel 1 Pero Por eso no creo que sea tan bueno, ¿eh? Porque es variocolor de 1 Y el chido es el de 3 Sí, pero yo digo para probar suerte Si no quieres gastar especias O si no tienes Supongo Ajá Sí, supongo Pero también A Cleavor ya lo tengo Vamos a la zona ¿Dónde está el NPC que te fabrica el brazal galanuez? Ahí, donde está el de Ada A la zona tropical, acá Ahí, en ese Ajá, sí, en ese de arriba Aquí Ese Vamos allá Ahí está la morrita ¿Es ella misma, la niña? No, es otra niña Está ahí en el cuadro Sigue avanzando De la zona cúbica Ajá A la izquierda Es esa que está ahí al lado de las máquinas Ah, ok ¿Sabes que con las ramas galanuez podrías hacer unos complementos muy cookies? Si das ramas galanuez, te necesitaré unos cosas preciosos Dame un brazal galanuez Ocho ramas ¿Te parece bien? Sí Evolucionalo sin moverte aquí Y vas a ver algo chistoso Vamos a ver TG, TG treza Te hace trenza Ah, la niña tiene una trenza Atrás Por cierto, hoy me terminé el Hollow Knight Y se desinvierte en mi juego Número 15 terminado este año Como es costumbre mía, lo terminé Con el final malo, pero bueno Tremendo juego 20-10 Ay, güey, ¿a poco tiene más de un final? Chale, Dark Uby Bueno, terminaste, eso es bueno Sí, alfabéticamente A ver, braza al galán Sin moverme, vamos a evolucionar Slowpoke Ya llegó su lodo, pinches Lodo, evolución aquí Sí, te dije que no te movieras Porque evoluciona en ese cubo Yo lo hice Y fue de, güey, no mames Me encanta, es Slowpoke de Galar Está bien chido, güey, que tiene el blaster De Mega Man, básicamente Me gusta más el Slowking, la verdad A mí me mama muchísimo toda la familia Slowpoke, la verdad Me encanta que tienen cada uno su forma regional Y Slowbro tiene una Mega Gracias, Kiwi Gracias, Kiwi Eh, no me sorprende, la verdad Yo hice como el rey del cáñamo de marihuana También existe un lugar llamado Hollywood Nunca me había puesto a pensar Que Morphine, la hada de Lizard Era por Morphine, güey Eh, cuando ves la playera de lío La cosa empieza a tomarse en ti Eh, sí, pero esa solo está en el remake Que tiene una playera de marihuana Sí En la serie sí hay cositas que dices Güey, aquí se fumaron algo A ver Vamos a seguir completando la de X, gente ¿Qué nos falta? Nos falta mucho, la verdad La zona de hielo, les digo No la X, pero... Ay, güey, miren mi tarjeta Le puse fueguito a los alrededores Vamos a ver Pokedex Necesito 163 Uy, gracias Yoyoshua Vamos por Blitzel, gente Blitzel está en la zona árida del inicio ¿Cuántos Pokémon son en total en esta de X? Dos, cuarenta A la verga, me faltan muchos Pero sí lo lograré Uy, espérate que hay un MT La quiero, la quiero, la quiero Refuerzo ¿Cuántos tienes ahorita? Ciento sesenta y algo Mmm, avanzas más o menos rápido Los iniciales hacen un parote Estarlos atrapando y evolucionando Sí Ya no sé cuántos me faltan Voy a avanzar Vamos a buscar un Blitzel Para evolucionarlo en Zepstraica O Zepstrica, como le decía yo antes Quedé 167 Blitzel, Blitzel, Blitzel estaba por aquí Que yo recuerdo A ver, un Blitzel ¿Cuántos te faltan? Faltan muchos Como ochenta más o menos Sí, se acaba hoy Voy a estar aquí diez horas Ah, mira Zepstraica Peter, ¿cuántos se quedó? No sé ¿Y yo qué? ¿Qué haces, Joshua? Oigan, ¿qué tera? ¿Creen que le vaya a ir mejor a Incinerot? Por pura curiosidad Me capo seis canastros Puede ser Ada Sí O Agua O Agua Agua es tal vez el mejor para él Depende también que quieras cubrir ¿No? Y qué huecos tenga tu equipo Ay, es otra Velos Ball sin darme cuenta Oye, inclusive puede hacerse Siniestro fuego Sobre todo fuego Y así quitarse las debilidades De siniestro Y pegar más duro con ¿Cómo se llama esta cosa? Con el... Digno que al Incinerot No hay que subestimarle el daño Eh, no La gente no suele ponerle Este, en ataque Pero Igual pega fuerte Sí Gracias, Psycho Age, gracias por la sub 22 meses El peluca Zappen Y el peluca soy yo Güey, estos dos cabrones Me están observando bien feo Gracias 121 se afilió a Metapod Gracias Age El peluca Zappen A ver, otros Stryker Pero yo quiero a Blixel, güey Yo quiero a Blixel ¿Dónde está Blixel? Che, Pokémon culero Lol Litleo Ah, Litleo, sí Sí, estaba viendo a Litleo No a Blixel Blixel está lindo Palomeque, gracias ¿Cómo sacar qué? Ah, sí, 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 sí Sí lo vimos, gente Lo vamos a hacer en un ratito Ese evento Lo vi ayer en la noche Justo cuando acabó el directo Y dije, no manches Que hicieron esta referencia A este evento, en serio Está chido Está bien fumado Y gracias, Palomeque Ah, no, ya salió Ah, no, son 150 veces Si el altar no me importa Entonces Gracias al altar Te amo ¿Qué iba a decir? Estas tías No dejaron tal ¿Dónde está pinche Blixel, güey? Estabas diciendo algo de Blixel, güey Ah, esa cosa Ay, me la llevé en mi primer juego De blanco y negro Uno Y fue como de Soy yo Este Pokémon es muy malo Sí es malito, la verdad Si acaso Si acaso tiene ¿Cómo se llama? Flame Charge Pero poco más Igual no es la gran cosa Gracias Yuyusha Lol A mí me gusta mucho Blitz Sí, se hace súper tierno Está bien lindo, la verdad Golem de Alola Pero de 6 estrellas ¿Un qué de Alola? Golem ¿Qué tier hay? Es normal Yo creo que no lo tengo Así que podríamos hacerlo Se puede hacer acorde porque ese Ah, mira aquí Ese es de intercambio Si quieren, lo hacemos Déjame atrapar este Blitzel Yo ya lo tengo, pero sí Yo ya lo tengo registrado gracias a Pipa1 A mí te les ayuda Ah, que me pasó lo mismo que al Peter Pero con Purloin Güey, pichito Con un culero Ah, Purloin Sí Oye, a mí no me fue tan mal con Purloin Con este Lipart Fue como de No es lo mejor, pero no es lo peor Es que me gustaba mucho su diseño Pero no, era una basura Era una lastra A la verga Me gusta mucho el grito de la Ipart Me gusta mucho el Ah, exacto Es como un maul Literal, es un maullido Ah, la verga, Yoshua Gracias Ayer le di a Pepe Estos son para acorde Ya que Nibi no es humilde No, no soy humilde No soy humilde Pongan aquí en disco El sonido de la serpiente Si se ando Lol Este, pues tú dices acorde Si abres la raid Sí Ok, voy a abrirlo Ah, pero Milce y Elkrimi También son parte de la DEX No mames Sí, son parte de la DEX Es que salen fuera de las raids Esas, los ¿Cómo se llaman? A ver, ahí voy a ponerle el código El cóstigo Vamos a ver Ay, mira, espérate, espérate acorde Porque aquí hay un Un Poplio Ah, no Tengo que conectarme a internet De todas maneras primero Así es Es lo que yo atrapo a Poplio Oye La neta, la gente quiere decir Que Poplio estaba feo Está bien pendeja No mames La neta que sí Nunca entendí esa mamá Güey, está bien lindo Poplio Pensamiento en cambio No, como se dice Mente colmena Eso, mente colmena ¿Qué le dice yo? Pensaba que se llamaba Pensamiento estúpido También, güey De otra forma Dispratada Dice el Mr. Kaotic Soy ese No, ya En serio Banda Se le llama No tener buen gusto Eso es todo Así de simple Vamos a ver Ultra Ball Ultra Ball Vamos Poplio Quédate Como la gente Se puso de acuerdo Para la vara Acepta Y la Typlotion Aunque sus diseños Están un culeros No mames No Poplio Déjate atrapar Sí, es que su ratio De captura es de 45 A ver Uno Dos Tres Ahí está Ahora vamos a la raid Vamos por un golem Añoña Voy a poner el código ¿Qué teratipo es, acorde? Normal, dijo Es normal Eh, cuatro Mirai Don Y ya No, espérate El que es como una estrellita Es el psíquico O el normal El psíquico son ondas Una flor Es un ojo, ¿no? Ah, no El ojo es el siniestro Ah, sí, siempre se me olvida Entonces la estrellita Sí es el normal No me acuerdo Es una estrella de seis picos Creo que sí, no sé Los picos están curvados Sí Eh, es psíquico entonces ¿Ppsíquico? O sea, son unas ondas O como tipo flor Pues sí, es como una flor Una estrella Una sonda Entonces sí es Entonces sí es Es psíquico Es psíquico ¿Y el normal cómo es? No me acuerdo No me acuerdo ¿Para qué te digo? Tampoco sí Yo siempre los confundo a Colme Entonces voy a llevar otra cosa Voy a llevarme al Chiyu Yo creo El dragón es una cabecita de dragón Por si no lo sabía No deberías Porque tiene cobertura roca Esa cosa Miraydon y ya El lobby Miraydon Cuatro Miraydon Tampoco confío Pero Ah, sí, sí es psíquico Con Miraydon se puede todo Me avisan cuando entren los demás Ya Pues vamos en otros tres Ya entré Estoy entrando Ok Ah, ok ¿Qué? ¿No me dejó? ¿No se encontró a ningún jugador? Otra vez Ah, nosotros ya estamos Bueno, el Pepe y yo Yo estoy intentando entrar A ver si me deja No se encontró a ningún jugador disponible ¿What? ¿Ya entré? ¿En internet? ¿No me faltas tú? Sí, estoy en internet ¿Estás creyente bien? Las motomamis Desconecta Te vuelve a conectar Tienes un minuto Así que tienes tiempo Conectando Creo que ya la agarró Ajá Ok, ya entraste Ah, mira Peter Parece que ya van a volver Las Cosas de Jujutsu A la tienda de Fortnite Que tú dijiste que querías unas Del pase ese que no compraste Yo quería el ditador y Parece que va a volver pronto ya Ay, por cierto Ya compramos todas las tortugas ninja Te faltas tú Pero aquí ¿Cuál me toca? La roja Rafael Ok Él es el que se enoja por todo Rafael Yo quería hacer la La danza mecánica No La danza molesta Las dos Perra de mierda Te vamos a matar Ok, el Peter se trajo algo débil Así que No, no, no Muy mal ahí Esta cosa no tiene cobertura Así que Ah no Tiene telexplosión Voy a meter Echo Metallica Ajá Sí, yo también Ok, Peter ya se bosteo Voy a meter una curación Yo se tiene El Echo Metallica Yo también Ok, todos latinamos Ahí mande la curación No me deja meter Voy a meter reflejo Y usted Voy a meter reflejo Ustedes Otaque Ok Se han quitado Pero no me dejó mover Ay, parece que lo para allí Uy, ya se quito los dropeos No mames Voy a usar el Echo Metallica de nuevo Sí, yo también Hay que hacer eso Antes de que ponga el escudo A ver si nos pone el escudo ya Ok Entonces ya no se Echo Metallica Sí, por suerte le dimos dos dropeos Antes de Creo que sí Así que hay que atacar Igual ya casi tenemos Pera Uy, voy a mandar una curación Si puedo Sí, Peter está casi muerto Animar A recuperarse Ahí está Estamos haciendo buen daño Sí No hay que ser más Bueno Colin Otra vez se quitó los bajones Sí, se nota que es de seis estrellas Se puede, hombre Ay, fui aturado No me dejó avanzar en el LOL Digga impact Usó Ahí está A la bestia Me metió un crítico Pero ya se rompió el escudo Ya se va a morir Ya Eh, haría Tera Pero ya Mejor lo mato Y ya Creo que ya con ese golpe Pepe le gana Ah, ya Está ahí Listo Ni la mitad del tiempo Nos tomó Bien equipo Nunca nos quitó los busteos No, pero se los quitó Se los quitó él dos veces Los bajones Ultra Ball Le queda bien Yo recuerdo a Golem A Lola Porque en Ultra Creo que lo podías conseguir Sin intercambiar Porque había un NPC Que te lo daba Creo que sí Gastón es bello púbico Lo que tiene Atrapacionado Una chapa No está mal Sí Por cierto Ya tengo la maquinita Master Ball La que está en tu cuarto Este Y sí está buena Ya la Master Ball No vale nada Ya no hay esencia Ya no se respetan Los valores Ahora necesito ver Cuáles son las recetas Para sacar Apricorn Ball Ver datos Enviaron el equipo Ahí está Voy a seguir buscando Ray Ahora vamos a ver Un Tentacool Porque Ah mira Tentacool y Tentacool No tengo ninguno de los dos Mira como me tocan el agua Nunca me salió El fin no entero Ni en la zona rocosa Tienes que buscarlo Está cerca de una cueva Pero tú dijiste Que era Tera De Ray O no más Tera No Era Tera Hielo Que está siempre ahí Acorde Ajá Siempre está ahí O sea Sí o sí Lo vas a encontrar Es de la parte Como sur De donde estaba La de acero De las Acantilados Y eso Hay una parte Que es como De Tierra Oscura Que está Abajo a la No sé Al sur Oeste Más o menos Es en el suelo Vaya No tienes que escalar Ninguna montaña No tienes que escalar Está al suelo Vaya En una parte Que es como Ahí la vas a ver En el mapa Que es Tierra Oscura En esa parte está Por ahí hay muchos Tierra Oscura En la parte sur Suroeste Más o menos Un Grookey Por ahí hay muchos Scraggy Vaya Ándale Ándale Si hay Scraggy Esas madres Y por ahí lo vas a ver Y ya Ajá Está fácil Lo vas a encontrar Ya verás Y lo mejor Es que con eso Te ahorras el metodito Ese Que tenga las mismas estadísticas Es muy molesto Dice Nibi Muestra tu equipo Del DLC Ya lo hice Al inicio del stream Gente No 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 Ahí está Listo Tentacruel Registrado De la cadena Se invitan Se invitan Se invitan Banda A la Electropitos Y al Laureano La Electropitos Le pregunta A Laureano Por qué su foto De perfil Está de espaldas Ah lol De hecho De hecho Jamás entendí Por qué eso Yo pensé Que iba a tener Como más relevancia A eso Porque él es renegado Wey Ay wey Todos estos son Spool Tiene de los mejores Diálogos El Larry Wey En serio Y me gusta Y me gusta mucho Que como hablas Con ellos Cuando los invitas Por segunda vez Las respuestas Que tú les hayas Dado Las conservan Y te hablan Sobre eso Oh Larry Me preguntó Que se ve Un lugar Que le recomendara Para comer Y le recomendé Los helados De Junova Y dice Que fue a probar Ya la segunda vez Que lo invitas Me dice Que sí Los fue a probar Y lo puso En top 2 De sus comidas Ahí se ve Que Pokémon Si saca Un simulador No de citas Más que nada Un simulador social Si les va bien De hecho Se le disculpa Porque dice Laureano Ay perdón Creo que he estado Hablando más De lo que de costumbre ¿Verdad? Y no dijo Casi nada No Sí Sí Empezó a hablar mucho A la bestia Ahora Aprovechemos Bolsa Tomemos Ah no Espera Bolsa no Cajas Vamos a ver Estoy llenando Esta caja De cosas Que no necesito Déjame No separar Estos chaquetines Que son el equipo De la aventura Poplio Está aquí Bueno banda Cuando simulador Citas con Zajit Güey ¿Qué es eso? Güey ¿Qué es eso? Con esa mamada De que tal vez La Eleza Se casó con el Yaco No mames Ah La posibilidad Que te la ponen ahí Y te la plantan Sí Más o menos Espero que sea fake Eso banda No mames Nada más Que sea una casualidad Y ya No mames Creo que por ahí Vi que en Twitter Alguien lo desmintió No estoy seguro Ojalá Sí güey Porque si la Eleza Se casas con alguien Tiene que ser conmigo Exactamente Jonathan Es mi esposa ¿Cómo que me traicionó Mi esposa? Solamente yo puedo tener Varias esposas Un bailarín consumado Crea globos de agua Con los que golpea Sus rivales Una y otra vez Sin dejar de bailar Qué cute Y nos falta Primadina Ah pero espera No tengo a Tuaki Y por ahí había Un Grookey salvaje Espérate Cállate Cállate No espera Que no Se ponga a chambear El caótico De güey Primadiosa Si se puso a chambear No mames Me chambeó muy bien Maldita sea Primarina Pokémon solista Oh no O sea que ya es un Gurdur Primarina considera Los combates Como un escenario ideal Donde abatir a su presa Con canto y baile Que derrochan elegancia Oye Nivy Te intercambio al chambiotic Para que evolucione ya A con que Hay que cambiarlo de server A ver caótico Como recompensa Te vas del server baneado A ver Vamos a ir para acá Porque aquí había Grookeys Para conseguir a Tuaki ¿Dónde está Grookey 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 Hablando de off topic Si me da risa El comentario que hice Dándole la voz A la hija del yacón Este De que si hay Green Ghost Que Fantasmas verdes Que Ay Dios mío Gracias Anton 4 Antoni Se afilió a Metapod Hola Ampapus Se les quiere Metapod 6 Paternia Ay yo también me quiero Gracias Yo también me quiero Porque te llamas Igual que yo Entonces Me quiero Si me da risa Que para los Green Ghost Este Ellos Cualquier persona Que hable español Es mexicana Si Que no Me encanta Me encanta Ese de los De los reportajes De las noticias De Mexican Comun Mexican Comun O cuando la señora Hay una señora del clima Que está apuntando A Puerto Rico Ella dice Here in Mexico Ah si El de Puerto Rico Ah mira Ahí está Krookie Un clásico ¿Dónde está este Mothkib? No lo encuentro La Mothkib no lo tengo Tampoco Mothkib está en el laberinto Nada más Solamente sale ahí ¿En el laberinto? Si En el que está En la cascada Esa En la parte alta De la zona costera Pues aquí estoy En la cascada Pero que laberinto es? Las cuevas Estas cosas están enredadas Donde se metió Peter El primer stream Ah Realmente sale ahí Adentro de las cuevas Voy a buscarle entonces Laberinto no sé Qué se llama Esa madre Torchil Laberinto Gracias Axtar 250 bits Estos bits van Para el inspirador Dixalan Oye Pepe Una duda Ya sabes bien Cómo funciona La impresora de objetos La acabo de desbloquear Y salen cosas buenas Pero creo que Pueden ser objetos mejores Mira Las recetas De lo que tienes que darle Y así Para optimizar tus resultados No los conozco Pero lo que te recomiendo Es que la estés usando Ahorita bastante Porque tienes que mejorarla Para que sea una Master Ball Ahorita es una Poké Ball Y es después Súper Ultra Hasta ser Master Oh Pero solamente te dejan Mejorarla Conforme la vayas usando Vaya Ya veo Pretexto para que gastes Los puntos esos Pero sí Sí, para que farmese Para que farmese La verdad Sí es como duración artificial Eso, ¿no? Es un poco Aquí ya lo encontré Ya ves Es un poco duración artificial Pero sí entiendo Porque también No te lo quieran dejar Tan gratis Porque consigues Apricorns Con eso Y Master Ball Entonces No te lo pueden dar Tan fácilmente Exacto De qué mismo Tengas tu recompensa Por haberle metido Tantas horas Ajá Exactamente Entonces sí es como Medio artificial Pero digo Por lo menos La recompensa Vale más la pena Sí, está bien planteado Eso, la verdad Digo, ya se acabó El juego, ¿verdad? Pero por lo menos Para las raids Que hay en un futuro Ya tienes Apricorns Que siempre van a Atrapar al Pikachu Exacto O si tenías ganas De atrapar más Pokémon Que ya estaban presentes En Apricorns Ajá Que simplemente Por la pacha Lo querían Gracias A la bestia Sí En esta temporada Me pongo algo sentimental Por algo que aconteció Me tuvo triste Hace unos años Como apoyo Me refugié En estas noñerías Que tanta paz Me dan hoy en día ¿Noñerías? Los descubrí Por Undertale y Layton Y me llamó la atención La forma en que Ustedes apreciaban su música Terminen de leerlo Por favor Muy nostálgica Me hace recordar Las adversidades Que he superado Gracias a unos desconocidos Curseados Que aman lo que hacen Amamos lo que hacemos Muchas gracias Mamá Corde Y Ernesto ¿Ñoñerías? Gracias Vamos a ir a ver Está chida Vamos a ir a ver Está muy chida Sí, me gusta mucho Yo a veces la pongo Cuando escribo guiones Para videos Gracias Adrián 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 Guión Bajo 1604 Se afilió a Metapod Feliz Navidad Metapos 6 Navidad Solo Metapos 6 Navidad Solo Metapos 6 Navidad Solo Metapos 6 Navidad Solo No No Falta una semana Y un día Todavía Una semana Y un día Navidad Navidad Para la Merry Christmas Es Navidad Me da risa Como los gringos A Christmas Para escribirlo corto Se ponen X más X más Sex games Vamos a ir a la zona de hielo Gente Que yo no la he explorado Y la quiero ver Vamos a descubrirla Yo te escucho normal Yo te escucho bien Todo bien Ah, pero espera Primero vamos para acá Para atrapar unos Milcer y Alcremi ¿Qué Pokémon es ese? Ah, es un Froakie Ok Oh, Alstar 160 bits Navidad Navidad Hoy es Navidad Es Navidad Es Navidad Estos van para Mamá Acorde Mis lunes de desempleo Me los haces cuando flameas Gracias Acorde Lunes de desempleo Acorde No, ojo Metapos 6 Navidad Solo Los lunes El Alstar Lol Gente Con suerte Hoy me salió un Shiny Sin buscarlo A ver Aquí están Los Milcery Muy bien Atrapemos uno El Bulbasaur ¿También sale en esta cueva? Pepe Porque dice Me marca Bulbasaur Pero no sé No, es en las afueras Ese sí sale fuera de la cueva Ok Búscalo por las cascaditas Que están ahí alrededor Sí, es donde estaba Por eso me la marca Por aquí Ven a México No, güey Estoy evolucionando Pokémon Aquí tengo una gota de Chele Ahora no, estoy muy ebrio A ver Necesito No, no tanto Le da el sorbid Está acá enorme Sí Está bien bueno este episodio Vamos a ver Confite Trebol Se va a ver bien cute Ahí está Y Vamos a batir Y ya está Oh my god Estuvo bien lindo Me encantó Me fascinó Cómo representaron La evolución de Milcery En el anime Ah, ese sí lo vi Lo compartió alguien Y no me acuerdo quién Fui yo Yo lo vi como él Tal vez sí Sí, que ponen a una Milcery En una repostería Y ella como que está decorando Un pastel Agarra una fresa Y se pone a dar vueltas con ella Porque está como muy emocionada Y ya con eso empezó a evolucionar O sea, como que con eso Representaron el batido Vaya, las vueltas que dio Siempre se me olvida ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Qué hace con decoración o esa cosa? Decoración al aliado Le sube Ataque y ataque especial Ah, ya Espera Era Ah, sin ordenar Mira Ataque y ataque especial Del objetivo al decorarlo Mucho O sea, dos stages Sí Por eso Se veían en gimmicks De BGC Por eso Y por eso Era que el alcremi De la morrita esta Sí te podía agarrar de sorpresa Sí A mí se me lo aplicó Ay, güey Yo sí le tuve miedo A ese alcremi Vamos a dejar a este güey aquí Porque es parte de mi equipo De la aventura ¿Dónde estás? Volva, volva, volva ¿Dónde estás? Listo Por cierto, banda Para los que estén atrapando A los legendarios Vayan con cuidado Con Kyogre Porque tiene a Cuaro Ay, otra vez Híjole, si está pesado Qué horror Échenle el movimiento nuevo Para que no se cure El hijo de puta Ah, el anti-block No sé cuánto dure Pero Pues sí Tanqueando un Master Ball Y ya Si no les duele O le sobran Lánzale una a la verga Y ya Pues sí Pero la Master Ball Es para los Pokémon Que empiezan con M Como Magikarp Como Magikarp Y Venonat Bueno, Venonat Porque le queda visualmente Por eso mismo M Le queda Yogre visualmente Se llama Se llama Envenonat Ah, aquí está Vulvasaur 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 A ver, gente Vamos a hacer Ah, miren eso Miren eso Yo me estaba a punto de ir Pero aquí está Chicorita Chicorita deidad Chicorita deidad Gente, no Leo Lloros Leo Lloros A partir de las 9pm Ah, mira A ver si cae Una Dos Tres No Dale Chico como un culero De mierda No sirve Chicorita de Banda Así que me hicieron Canon Chorizar También van a ser Canon Chicoperita Verdad Chicoperita Ojalá Sí, ya es canon Volvasaur 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 No sabía que había Una festividad Que se llamara Volvasaur Sí, güey Se celebra 16 de diciembre Dicen aquí Oh, es muy competitivo Güey, como el Nico Está chingue Y chingue Y chingue Con el Diogong Ah, que ahora Que ahora Diogong Si vale la pena, ¿no? No, es broma Es troleo O sea, nada Que es troleo Ah, solamente vi la imagen No leí el post Digo, bueno, es bonito Sí Está chido A mí sí me gusta su diseño Pero Ay, sí es mangon Yo llevé mi aventura Y no me acuerdo Si fue bueno o no O sea, en la de Jokanto Es muy bulky, ¿no? O era muy bulky En ese entonces No sé Güey, pinche chico ¿Cómo aguanta? Le voy a hacer un Un hasta chupaje A ver si lo Sí, seguro si lo aguanta Hasta chupaje Ay No lo aguanto Perdí mis bolas ¿Dónde? Perdí mis bolas ¿Sí? Literalmente Chales Esos eran tres Ahí van tres registros Tiene que haber otro por aquí Sí, checate por aquí Salen varios Mis bolas Tiene otro por aquí Tiene otro por aquí Que es una plaga Es el pinche chico Ah, mira Sí Tres A ver Ahora sí no aguantas La Velos Ball Se va a salir No se va a quedar A ver, dame una captura crítica Ahí está No Nice, nice, nice Tres registros Le encanta tomar el sol Usa la hoja que tiene en la cabeza Para localizar sitios cálidos Me falta la cadena de Volvasor también A ver, bolsa Caramelo L Otro baile Vamos por Bailiff Chicorita Bailiff 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 Les van a dar el pinche suertudo Se chingó a la Bailiff Eh, güey Su cuello desprende un aroma especiado Que por alguna razón Incita a combatir a quienes lo huelen A la verga Corazón H La pasaba combatiendo a solas Con B Pues sí, güey Mira, la dejé en el nivel 69 Ay, Bailiff Está tan bonito Sí, me gusta más Bailiff Que Meganium La verdad También Ahí está Meganium Ok, Snap me hizo apreciar un poco A Meganium Pero sigo prefiriendo Bailiff A mí se me gusta más Meganium A ver Estar a su lado Produce una sensación de frescor Similar a la de un relajante paseo Por el bosque Lol Güey, si me hubieran puesto esta descripción de la deck Se iba a inventar la puta madre ¿Por qué? Bueno, banda Se viene otra parte para Pit Descript Se va a llamar Lo pienso, Pepe Sí puso unas relativamente sencillas Pues sí, güey Yo les puso sencillas Ni si puso unas que Ni si tenía piedad con nosotros Los Pepe Nos puso la de Staravia, güey Vuela muy alto Vuela muy alto Y vive en manada En parvada En parvada Ya sabes que es un pájaro, güey Pues sí Ya descartas muchas De hecho, si veía una entrada así Yo iba a poner Staravia Nada más Porque es como de güey Están trolleando estos güey Híjoles Voy a tener que voltear mi Switch Y no puedo hacer eso físicamente Tendrías que sacar la consola Ay, pero eso implicaría volver a Abrir y cerrar el software de la capturadora Y qué hueva Sí, de hecho No sé si quieres la luz fuera de directo No, es que tengo que completarla hoy Me tienen que dar el diploma hoy Mmm, va a estar cabrón Sí, güey Voy a estar aquí toda la noche Si es necesario Ay, una chavota Así que Me voy a ahorrar La lectura de las entradas No, yo creo que Me voy a ir temprano Y no, ya me tengo que levantar temprano Para el evento taco Ay, qué bonito Suerte Ay, es macho No te quiero Empiecen a respetar a mi México Más por favor Un mexicano inventó la televisión A color Gracias a México Tu vida sexual es activa Porque aquí se inventó La pildora anticonceptiva Ah, miren Una raid de hit mol De presidentes corruptos Tenemos un montón Si no fueras por ellos Seríamos Eh, potencia del mundo Ah, miren Mocalola asegurado De Ay, güey Me metí en el combate Sin querer A ver qué tera es Oh, juego Juego ¿Por qué será el juego? Epa No sé ¿A ver qué es el millo digno? Esa cosa, ¿no? Yo solo sé que me voy Ay, qué pendeja Me metí a la raid de hit mol Con un tipo psíquico Y apenas me di cuenta Que es tipo darks No, no sé No, no sé No, no sé Si me pasó una vez Me pasó Que en automático Piensas en el typing original Bueno Sí, sí, también me pasa Pero qué casualidad Que tenía que ser darks, ¿no? O sea, el único pinche tipo Que Bueno Que no le pega psíquico No, sí Provelo mágico No, 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 no No tienes otra cobertura Eh, no Es el logro con Stored Power nomás ¿Qué harían si Stored Power Fuera su papa? Lol Pegaría como un papa borracho Como un padrastro borracho Lulu sí que sabe Cómo mamá recibe los golpes ¿Qué puedo llevar para este darks? ¿A qué soy darks? Ya tengo a Quillfish de Hisui Pero no tengo a... ¿No puede ser darks? Bueno, tal vez sí No sé quién es Yo cago murciélagos A ver, vamos a atrapar a Seal Güey, pero ¿dónde están las capturas críticas de Velozbol? Eh... Aquí Las tengo en mi juego Oh Fueron de sabático ¿Eso es Alvester? Vamos a ver Sí, esa es una vieja clásica No tengo a Overquill Ni lo tengas, güey Pero lo necesito Te va a traicionar en Unite Güey, ¿qué onda con...? Me he obsesionado Entre ayer y hoy Con ese pinche audio Del chocolate Del padre y el hijo El video que pasó Axon De si Dio y... ¿Cómo era? Si Dio y Jor No tuvieran buenas interacciones En el juego de lucha No me acuerdo Que decía Que era de Dio y... O sea, como si fueran un padre e hijo Conversando de Quiero probar ese chocolate Se acabó Ese era el último Pero tenía tantas ganas de probarlo No te preocupes, papá Haré el mejor chocolate casero ¿Me crees? Solo si lo veo Es como una especie de parodia Un doblaje culerísimo, vaya Pero tenía todo Está bien estúpido Me encanta Ay, mira, Diogon Ya ha evolucionado En ese momento me acuerdo Que me obsesioné Con el de las empanadas ¿Cuál es ese? El de Bucerati ¡Oh, sí! Estoy harto de ocultarlo Pero estoy harto De que se coman mis empanadas De que se coman mis empanadas El que se suba a este bote Es gay Ah, sí, sí El que no se suba a este bote Es gay No mames La reina gótica No es gay Está bien bueno Ahí está Diogon registrado Yo también me acuerdo mucho Del grito de Diogon Ay, wey Estos pendejos aquí Gracias, Joshua Espera Aquí había un Lapras Ya se fue No mames ¿Dónde está Lapras? Ya se desapareció Chales, eres spawneo Pero aprovechando Que tengo al Quillfish Vamos a enseñarle el movimiento Para que evolucione Mil poas tóxicas Aquí está Cualquiera Me da igual Ni siquiera lo voy a usar Ni lo uses Te va a traicionar Por cierto, ya voy por la mitad de Carol Si me está gustando un chingo la serie Está buena ¿Dónde está Netflix? En Netflix Yo también Si tienen chance de verla Véanla Está buena Yo Shaman King Me tuve que bajar los capítulos Afortunadamente encontré una página Que los tenía en 1080 En MP4 ¿No están en Crunchy? No Están en Netflix Qué raro Es que fue de Netflix Es una serie que Netflix Financió Ah, Minchino Mira Minchino Espera, déjame tapar Asegurar al Chinchino primero Más ¿Cómo? Ha de ser menos común Dice Nibi para un stream de Unite Dice Geek original Cuando Axon pueda De nuevo Tenemos que estrenar a la Mioscarada Yo creo que la Escarada Ya la vamos a tener que estrenar junto al Metal Metagross Ah, sí Metagross falta por llegar Y Gyarados ¿Qué? ¿Tenemos que hacerlo? ¿Por qué lo dicen como si de verdad tuviera? No, queda vistas, güey Por eso Pues más o menos, sí De hecho Se ven bien los directos de Unite Eh, güey Es Pokémon de rajeo ¿Qué más quieres? Y es una furra encima Ay, Dios Pues sí, güey No, no mames La animación del Nikoi Que tenía de la Mioscarada chichón Ay, ya Empezar Cinco meses al día con eso, güey Sí, güey ¿Qué, qué? ¿Qué? Muy bien ¿Ustedes también escuchan ese sonido? Sí, es un sonido raro Creo que es Peter Las veces que he escuchado eso ha sido hoy ¿Qué, qué? ¿Qué osas? Se oye un Ah, debe ser mi micrófono Déjamelo, desconecto y conecto Enfekera mi computadora ¡Lol! Qué bueno que no es eso Ok, ya no se oye Entonces mañana estrenan a la esposa del señor Nico No creo, la verdad Vamos a seguir jugando esto un rato Ahí está Lapras No lo tengo Bienvenido ¿Y cuál es la esposa del Nico, Dio? Sí, ¿y cuál es? Dio Yo creo que seguiremos jugando esto un rato, gente Falta atrapar legendarios y socializar con los NPCs ¿Se oye de nuevo, Peter? ¿Has lo mismo que yo hice, Nibi? Tira la... ¿La qué? Tira la Quick Wall una segunda vez A mí me funcionó Yo sé que el ratio no aumenta, pero... El ratio ahora mismo es el... Ay, güey, canto mortal Tengo que apurarme Es el mismo El Hitmoly me dio una especie Ah, qué bien Tengo que apurarme Mayabol Una herba mística Ahí está ¡Listo! Tengo alamos ¿Es que si ya hiciste la misión del Team Star? No, no he hecho nada de eso Yo apenas he acabado la historia principal Surca los mares transportando gente sobre su lomo Al parecer a veces entona un... Melodioso canto si está de buen humor Y si está de mal humor hace canto mortal Sí, güey, y te mata No tengo ni a Snowball ni a Grumble Ay, güey, que me tocó Que me tocó el culo A ver... Ahí está Ni siquiera he desbloqueado la función de volar todavía ¿Esa la consigues luego terminando la historia principal? Sí, lo sé, pero... Es que hoy no he tocado el juego Ah Ah, mira, Snowball aquí de una vez ¿Cómo a mí? Es que yo sé que si yo aprendí el juego Iba a querer completar la DEX Y dije, no, voy a guardar eso para el directo Para México, güey Yo sí soy muy compulsivo con las DEXes Me gusta completarlas Mmm... Oh, sí Oh, oh... Oh, oh... Ahí está, Snowball y de una vez De evolución en Grumble Mmm... ¿Qué pasa por aquí? En realidad es muy cobarde Gruñe con desaforo En un intento por disimular su miedo Lol Sí, qué imbécil Siempre se me hizo raro Que estuviera catalogado Como el Pokémon Hada Este Snowball Pues sí, güey No lo ves, es hermoso Es un Hada Lol Mejor el tubo El tipo Hada, güey Que Celebi O Cresselia Chansey No, cállate Chansey está bien, normal La verdad Sí, güey No puede morir a Chansey Otro tipo, no chingues ¿Qué es esto? No, un chinchas ¿Qué harían bandas Si mañana despiertan Y Chansey Es tipo roca Roca O hielo Ay, es hembra No sé Listo Cura total Me encantan los iniciales hembras Oh, mira Aquí hay un chinchas Un signo de interrogación Dice ahí Si es hembra Es el mismo que tengo Que estoy Con el que estoy No creo que sea un spawn fijo Ah, mira Si es hembra Qué casualidad Ah, sí lo es A ver Ay, se aguantó Ay, mira No aguantó La pericuos Voy Gracias Yo, Joshua Chancy tipo A0 Metapo 6 A su madre A su madre Ahí está Chincher Registrado Es muy ágil No provocar un incendio Ay, ojalá Esa aprendera de Charmander Vaya Digo, Charmander Debería aprender de él A ver Por aquí tenemos A Monferno Y a Inferno Miren gente Un más 52 México 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 Creo que sí Ahí está Inferno Vamos a evolucionar Hay que evolucionar Me falta la cadena De piplo A bocajado ¿Dónde está el Torchic? ¿Torchic? Ajá ¿Estoy cerca de casualidad? Es en la nieve Pues Ilumíname A ver Pon el mapa Ilumíname Aunque sea una vez ¿Ve a dónde estaba El reto del Güey ese Donde dice Plaza Polar? Ajá A ver Acércate Más abajo Más abajo Baja 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 ¿Ves ese Huequito? Como el de Genshin Impact ¿Aquí? Ese mismo Ahí hay una cueva Y ahí es donde sale Torchic Ah mira Un Beldoom Vamos a sufrir Este cabrón Tiene el mismo Ratio de captura Que un Legendario O sea Tres puntitos Ese no Mamá Atropear A Beldoom Porque me hubo Nerfeando Mami Porque ese hubo Semi-Legendario Güey Ay güey Por poco me ilusionaba Bueno Tengo que spamear Ultra Bola Hasta el cansancio ¿No tienes aún un Paumot Que pueda usar Electropalma? No Gracias Corey Gracias Corey K0 Origin Bajo Se afilió a Metapod Buenas banditas Aunque este mes Haya tenido Muchos gastos Por regalos Hay que seguir Manteniendo la sub Para alimentar Los Metapod 6 Navidad Ay gracias Mira piensa en nosotros A unos desempleados Muertos A mí me salió Un Metron Que si me comió Como 30 Ultra Boles Hijo de su pinche madre Mira ya le bajé Más de la mitad de la vida Me arriesgué a que aguantara Un Astro Chupaje Astro Chupaje Si de hecho Eso es bueno Scratch Que ya no tiene derribo Si porque si no Se mata solo El cabrón Ojo Ojito 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 No Ay no hay una pinche Para remediar Esto se va a tomar Un rato Gente Bueno Voy por una Gracias Bueno Voy por una Chupada ¿Tú no viste en IVA El YouTube Pup del chavo Del 8 En el que Don Ramón es maestro Y le pregunta ¿Qué es mejor Si un Golding Un Torch Creo que si Hace mucho Dios mío Lo peor es que No ando con nada Para pegarle Un problema de estado Si ataque falso Tortazo Lo hubieran traducido En República Dominicana Falso Panas No, no es great ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estás bien, Peter Falso Panas Dios mío, Nevis ¿Tú sigo? ¿Tú no sabías que regalarte? Así que te hice un pan Esto mismo que te hice Yo a ti Dos Tres Sí Sí Nice Dice pudo burro Dice Nibi Que comen en tu país De Navidad De todo Supongo que lo normal Lo normal Un cerdo Pavo Pollo Ensalada de papas Ensalada de papas De manzana Y cosas así Ajá Lo típico Vaya Es el lenguaje gastronómico Universal Ajá Ok, ya lo tengo Sí, lo que varía Tiene bellos puros Lo que varía Con que rellenas El pinche ¿Qué güey? ¿Tú no tienes acaso? No Soy pinches Lampiño Ay, ojalá Yo para Lampiño No, no se hagas caso Chispini Yo te amo Aunque seas gordo La gorda celulítica Tiene razón Estamos en una cueva Aquí puedo usarla Ocaso Ball Es en esta misma cueva Donde sale Torchic No No, no es esa Es la que le marqué En el mapa A Nibi Ay, es que no me acuerdo Te la voy a enseñar ahora A ver, enséñame Ay, güey Déjame ver Mapa Mira Es aquí A ver Donde está marcado Donde está marcado Vas a ver un huequito Como de Genshin Impact En el mapa Mira, ahí Ese huequito de ahí A ver Déjame acercar más La cámara A mí no me sale el hueco Pero está bien Ya vi dónde es O sea, ese espacio Vaya Que está ahí Ah, sí, sí Ya, ya Ahora sí, ahora sí Vamos para allá Ay, toqué ese Magnemite Sin querer Hasta chupaje ¿Cómo te atreves A sacar a Ogre Pong Enfrente de mí? Por cierto, banda Los caballos El Glass Trier Y el Spectrier Tienen movimientos Que se dañan a sí mismo Ay, no Ya se dañaron A sí mismos Uy, así como Double Edge Cosas así Sí Double Edge Es una mamada Voy a ver Voy a ver si encuentro A Plus Aquí Sale Calyrex Solo, ¿no? ¿Y salen los dos caballos O sale uno por versión? No hay versiones Los legendarios Esta vez no son exclusivos Aparecen los caballos Pero Calyrex No Sí que es exclusivo De las nieves de la corona Sí, está raro eso No manches Sí, está raro Sí, nada más salen Los caballos así Solitos ¿Y existen las cuerdas Las riendas unión aquí? No 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 que yo sepa Deben serlo Porque sí puedes tener A Calyrex montado Seguramente te las venden En la subasta esa Es lo que Ajá, sí, sí En la subasta Deben de estar Sí, todos tienen Shiny Lock Sí, eso fue una mamada La verdad Ah, mira Chespin Chupo como un culero Yo 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 tengo a Kuiladink Así que Es que Sí, sí Creo que es posible Por lo que desaparecen Y aparecen Que te darías cuenta Que es Shiny Porque Algo que no me gusta De las pistas Estas que te dan Para conseguirlos Es que yo sí Supe cuál era el lugar Que me dijo El pinche anciano ese Donde estaba Necrozma Y fui y dije Ah, creo que es este lugar Y fui a ver Y no lo encontré Dije Ay, pues ¿Qué otro lugar puede ser Si no es este? Y resulta que sí Estaba bien Pero el problema es que Se me olvida que esto es Escarlate Púrpura Y que no es Espada y escudo Vaya Pero aún así El spawn no es tan de lejos Entonces sí tienes que estar Relativamente pegados Al mono Para que aparezca el pendejo Eh Me imagino No parece ploso Ay, güey, una chinche No, no Estoy en la UNAM No sé, güey Yo solo estoy siguiendo el mame Dice de Kamikán Ya por fin tengo A mi inicial Fuego favorito Pepe Muchas gracias ¿Cuál es Torchic? Pues tienes buen gusto De Kamikán Es Sindacul, güey No, vamos a banearlo Sindacul está bonito No, güey Vamos a banearlo Bueno, está bien Ya agarro mucha confianza Que va a creer Que tiene derechos Tiene sentido Lo que dice el Sossi Que puede ser Que a Calyrex Lo suelten En un evento De los Terra Raids Puede ser Puede ser Si ya nos soltaron A Dialga y Palk Es que por lore Calyrex Si se me hace Pokémon raro Vaya Siento que, o sea Es muy entre comillas Vaya Único en su especie Y sabemos que este juego Ocurre en la misma Lina temporal Que Espada y Escudo No es cierto, güey Ocurre tres años después Espada y Escudo Supuestamente No, no sabía La verdad Y güey Salió tres años después Ah Sí, de hecho Se supone Se supone Entre comillas Vaya Que Espada y Escudo Ocurren en el año 2019 Y estos ocurren en el 2022 ¿Ah, en serio? Sí, es en serio No es broma No sabía ¿Sí? Entre comillas, Peter ¿Fuentes? Eh... De los deseos Sí, son varias Ah, ok Sí, son varias fuentes Sí, son varias fuentes Que sí mencionan Los años Del mundo real Vaya Arial 12 Sí Ahí está Flossal Por ejemplo La Pokéball moderna Se inventó En la década De los 50 Volvapá Ya tiene todas Esas fuentes Oye, Pepe No más Me salió Un metal Y una chingadera En la cueva Salte Y vuelve a entrar Aléjate Y que se despaunen Y vuelve a entrar Ah, pensé que era específico No, no es fijo Es que nada más sale en esa cueva Pero es random Mira, tengo 194 Se acabó la dex hoy Oh, Digle y Ductrio No los tengo Inkey Me falta Malamar Ok Ah, mira Diopayder y Anacuan Perdón, tampoco los tengo Sheldon y Bastion ¿Cómo salen fáciles esos? Golook y Golurk Ok También salen fáciles Son Pokémon sencillos Los que me faltan Solo que tengo que Solo que tengo que ir a sus zonas Vaya Luego pelearé con estos entrenadores Me gusta un chingo Que Reshiram le hicieron Animación de leteo Y si vuela No, no más levita Deoxys en el modo este Tiene animación Tanto de levitar Como de caminar Se ve bien raro Deoxys caminando Con sus piernas Como estamos tan acostumbrados A verlo simplemente flotando Y ya Vamos a ver Yo creo que Ajá Vamos a la zona designada Que puso Pepe Que ya Me gustó mucho esto Me metí a la cueva En la zona de hielo Y llegué a la zona rocosa Vaya Es muy grande De esa cueva Está chido eso Se me gustó mucho Este mapa Tiene el subsuelo Güey Mira Peter Lo que más te gusta A ver Elige un efecto Toque brillante Brillante Aplicando efecto Ay dura un chingo Esta madre en aplicarse Eh si Dieron un chingo Y aparte No están tan chidos No Aunque yo hice una foto Bien chida Con esos Ah ya me salió Torchy Más por ahí Golden Con Torchy Con dos Torchy Ahí está Guardar la foto Si Oh si Vamos a matarlo Ajá So si sim Sabía que en la biblioteca De este juego Está el libro De Sonia Y te platican Cuando Berto Rompe la La piedra esa La piedra esa Del monumento Si Me falta Doobot en la dex Híjole Híjole me va a matar A la madre Thought so No salió Astia 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 Los Lo Lo No ¡Eso! ¡Captura crítica! Se va a salir. ¡Sí! ¡Fui! Ahora... Ya, no. Tiene que atrapar a la mala. Como una Master Ball. Sí. Porque no conviene. Vamos a sacar cositas de aquí. Y vamos a evolucionar a Oshawott. ¿Qué? Dicen que nerfaron al Shiny de Meganium. ¿Cómo? Miren, gente. Wenyer es uno de los mejores iniciales en segunda etapa. A mí no me gusta mucho Dewott, si soy honesto. A mí sí me gusta mucho. Un montón. No entiendo el hype de Dewott, si es Oshawott azul. Hay en vergas, wey. Está chido. Vaya, está chido, pero... Porque Oshawott está bien vergas, wey. Mira la pose que tenía como de ganamos. Cuando complete la DEX vamos a ver las... Las... Las ilustraciones, a captar referencias y eso. Algunas deben de estar bien chidas. Como el Snorlax bloqueando el camino. Dios amo esa ilustración. Vamos a ver... ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por acá? No conozco nada de este mapa. La Samur ya lo tengo por el imbatible. Menta mansa. ¡Ah, mira, Piplo! ¡Qué bueno! Tres registros. Wenyer es el inicial más lindo en primera etapa. Soy Paumo. Soy Paumo. Soy Pococo. Eh, no. Nah, wey. Pococo tiene cara de retraso. Sí. No. El que tiene cara de retraso es el pinche peluche que sacaron de primera etapa. Ese peluche que creo que dices es un bootleg. Eh, no. Si es original. Tengo que ver cuál es. Si tú lo tienes, ¿qué? Me dijiste que tienes los tres ya. El que yo tengo se ve bien. Oh, no. Tiene cara de enderpe. Hay enderpe. Vamos a ver. Ultra Ball ya, supongo. ¿Uno? Nice, Dios. Dos. Ah, por cierto, gente. Uno, dos, tres. Hoy se cumple un año desde que anunciaron Pokémon Horizons, vaya. Hoy se cumple un año. O sea, que hoy se cumple un año desde ese extensible que hicimos. Que nos despertamos con esa noticia. Un año. Sí. Un año que... En el que dijimos, wey, en serio... Van a mandar a dormir a Ash ya. Uy. En algún momento... En algún momento lo traerán para vender nostalgia. Eso es obvio, pero... Wow. Nunca creí que... Pero yo creo que serían solo combates chiquitos, ¿no? Este... Puede ser, puede ser. Yo creo que a Ash eventualmente le harán... La que le hicieron a la primera serie de Digimon. Que le van a hacer un reboot, vaya. Un reboot así completo. Mmm... Ojalá no. Sí, porque la de Digimon estuvo bien chafa, la verdad. Ouch. ¿Qué son, banda? ¿Normales o fans de Digimon 3? Ay, wey, cállate. Esa madre fuera de la animación está bien culera. ¿Por qué no lanzas una netball? Eh... Porque no se me ocurrió. Eh... Porque no se me ocurrió. El Clivor. ¿Dónde sale? En la ruta 1 de Paldea. Ah, sí. Je. El Clivor es en la zona montañosa. Acordes, no sé si te acuerdas o hayas visto... ...dónde estaban los... ...las cosas de roca como obsidiana. Mmm... ...loco. No, me están chingados. No es cierto. Este... Tiene un pequeño charquito en el mapa. ¿Un charquito? Ajá. Y... Y está en lo alto, vaya. No está en el suelo. No, en la parte baja, como quiero decir. Estoy viendo que hay muchos charcos. A ver, si no hay que abra el mapa Nibi, te digo dónde es. Espera, me quiero evolucionar a Piplock. Ok. Ah, sí, creo que Acorde no estaba cuando me dijiste dónde, ¿no, Pepe? No estaba en ese directo. Creo que sí, pero... No. Fue el segundo, creo. Creo que sí, sí estuve cuando te dijo, pero no estaba... No te enseñó específicamente en el mapa. ¿No te lo encontraste, ¿no? No. No, sí le dije, sí le dije en el mapa. Ajá. Ah, ya. No, pues no me acuerdo, de todas maneras. Perdón. ¡Oh, Primplum, qué bonito es! ¡Primplum! Sí, güey, qué mejor. Ese sí no me gusta. Ese está culero, para que vean. No diré que está culero, culero, pero está medio raro. Gracias del QB. Gracias del QB. Oigan, y a todo esto, ¿en qué lugar estaría acaso en el top de los campeones? Hablando competitivamente. Estaría altito, yo creo. A ver. Estaría alto, pero el problema con él es que tendríamos que hacer una excepción, porque tendríamos que contarlo en dobles porque ese combate es doble. Justamente se iba a decir. Ah, hay que analizarlo con ese baremo, vaya. Y sería muy bueno porque tiene a Grimsnaught y Incinerror, güey, no mames. No, en el mismo equipo, sí. Y tiene clima, güey. Sí. Ajá. Traía aire acondicionado, un... Un vendaval que no falla. Aprovecha de él. Ajá. Un vendaval exacto del Dragonite. Dragonite con velocidad extrema, inclusive. Bueno, varía los movimientos. A ver, Pepe, ¿qué quieres que señale de aquí? Ah, sí. A ver, el acorde es... Ah, es ahí, ahí donde dejaste la lupa. Ah, mira, aquí. Este laguito. Espérate, espérate. Ah, ok, ya vi dónde. Muy bien, gracias. Voy para allá. Yo estoy yendo a donde está Torchic, creo. Ahí voy, que es un Crabrawler aquí. Bueno, sí, evoluciona a Crabominable. Tiene sentido. Pero tenía tantas ganas de probar ese chocolate. A ver, quédate tú rápido. Ahí está. Inmediatamente la evolución en Golurk. Pokémon registrado. Ajá, me falta Golurk. No mames, que me tocó. Un Crabrawler de mierda. ¿Cómo moda este Pokémon? Es más, voy a... Ay, qué bien. Ay, cómo lo detesto. Pol Regalis Kay Moral. No, sí. N реально. Ah, qué bien. Sí. No, sí. qué satisfacción bueno adiós ya hoy cenamos mariscos yo no güey es que yo cuando lo vi nada más fue de a mira un promocional así chidito no pero jamás pensé que iba a ser competitivo se papeó a todo el meta se papeó de un golpe de esmírgol bueno cualquiera se papeó de un golpe de esmírgol se nota que nada más era pues el promocional y ya esmírgol landorus crecelia a todos los metas de ese tiempo justamente por eso sabía que no va a ser bueno porque es de ok te están poniendo todo el meta porque pues nada más quieren dar a entender que es un luchador que se mete con cualquier cabrón no este aplicaron la de un es un ore aplicaron la de smash que sé que el personaje nuevo del tráiler se pate se putea al del tráiler anterior o a mario aplicaron la de voz la jeer tenía que ponerla abajo no es un pokémon competitivo no a ver espera no puedo creer es cierto lo que dice acorde me metí en esa cueva y no apareció torchic apareció ahí espera hay mire es corbony no lo tengo digo tengo me falta rabut creo un escorpony es otro que se me hace bien bonito me gusta mucho la animación que tiene de estar dando saltitos hay no mames como te odio mi chico camón de mierda como ah mira puedo usar la copia o gol ya lo tiene registrado ahí está y le queda muy bien ahora necesito a rabut caramelo l ahí está me encanta evoluciona evoluciona rápido quiero tu registro me encanta ahí está se volvió un ninja wey wey de naruto wey para nada eso es simplemente ropa deportiva no wey es el naruto wey ahí está cinderace ya lo tengo por el imbatible espera detrás de mí había unos bullpicks de alola me falta también bullpicks de alina mmmm a ver los gol a eso critica nice 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 mira apenas llevamos hora y media de directo y la dex va avanzando se se eleva majestuosamente señor bullpicks a lola los wey wey se las comen que miedo ay wey se las comen me falta durarlo don archeludo a ver cajas vamos a ir haciendo espacio hay pikachus que ya no nos hacen falta te vas para acá te vas para acá usted se va para acá señorito usted se va para acá ahí está se supone que según pepe si no me ha mentido descarada y cruelmente en esta cueva deberían de haber unos unos hay bueno un durarlo don un torchic a ver durarlo don embarca cabrón no wey ya iba a salir pero te fuiste ya solo salen una vez a la semana ni los torchic oh no y el de esta semana en particular nice no puede ser un semi pseudo legendario se quedó en la veloz ball 93 casi es el ogre pongo semi pseudo legendario lo más estúpido bueno banda archa ludon tiene 600 estadísticas banda ya lo va a tener que incluir en los legendarios son pokemon exclusivos de esta cosa exclusivos los fósiles por ejemplo son creo que nada más esos y otro cual más será no me acuerdo que tienes en la entrepierna dura ludon déjame ver es un torchic wey a ver déjame ver tu chick wey wey quítate ahí está ahí está ahí está lo tiene en entrepierna el cabrón es una hembra tener una polla entonces una polla a ver a ver yo quiero ser tu polla ay si es una polla es una polla muy bien yo quiero ser tu polla esto cuenta como cueva le voy a lanzar una ocasión bien pesado buddy a ver uno dos tres ay puta madre debe estar bien pesado hacerle shiny hunt a dura ludon casi ni se nota es un poco más oscuro el color y ya uno dos tres nice no tienes fe peter muy bien ahí está registro posee una saca de fuego en el atome blablabla toda su vida blablabla se lo comen bien frito ah no me falta trico ya debería saberlo es que de verdad les gusta la polla nunca voy a olvidar el día en el que yo iba a ir a una cita con alguien peter me preguntó cómo te fue y le mandé la imagen de la morra que decía ya debería saberlo y me mandó una nota de voz solo cagándose de risa es que es muy gracioso hablando de pollas es que me mandaste la imagen de la morra esa si ya debería saberlo ay perdón es que para mí ahora mismo es gracioso y tenemos a blazing se ayudan bastante los iniciales a rellenar la dex la mitad son iniciales así que sí siguen diciendo que me oigo bajo déjame subirte un poquito el volumen yo te oigo bien pero a ver ahí estás las chicas de verdad les gusta el pollo frito me falta toda la cadena de de mod kit y se caí sí ahora sí vamos a ver hay muchos bullpicks vamos a ver ah sí cierto en el lugar de duralu donde la referencia de blanco y negro estaba eh trico salvaje es aquí vaya vamos para allá a buscar a trico trico y de paso buscaremos a mod kit tico 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 es tico la ardilla y habla inglés hello jora hello boots boots botas and tico the squirrel i want to do a squirrel i think you're a war worm yeah a whore do you like my gun dora my gun have a very high calibre one single bullet one single bullet have the power to atravesar tell abdomen vamos a buscarlo con más calmita como es verde y es chiquito se ha de perder puente lago armería repitan después puente lago armería armería miralo aquí no entiendo muy bien ese chiste no querrás decir walmart oh es lo mismo walmart como ayer mi hogar estaba campeando como un forno ay no manches bueno es de noche ya voy a usar la ocaso uno dos tres puta madre ah empezó a llover los frames se van a bajar está bien raro que llueva en un domo acude a mexico listo aquí hay tres registros más ahora busquemos a mod kit luego de evolucionar este chequetín está a ver a ver a ver hay un frak sur se ve es un cabeza de pene el obvio fue la que tiene ¿quienes hambre de acorde? de hecho si estoy viendo que voy a cenar creo que voy a sacar una chuleta ah mira que bien de mercurio yo no sé que voy a cenar la verdad tal vez me haga un pan falso panazo ahí está septile otro registro más falso panazo es calvo calvo es un calvo al menos está chido el mod no les quedaron low poly las bolitas de atrás gracias a bromona gg por la raid a ver pepe señalame donde está mod kit todo quiere banda señalame donde está el hit monto ah lol mira te lo voy a enseñar acorde ya que estoy cerca a ver a ver a ver mira vamos a vamos a hacer que aparezca y luego te indico en el mapa vaya ah mira era por aquí más o menos mira 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 vamos a hacer lo siguiente vamos a descender todo lo que se pueda era más o menos por aquí si mal no recuerdo hay que seguir descendiendo muy cerca de esta zona ajá un terra específico ajá mira me acuerdo bien porque estaba cerca de esta transición de tierra y césped vamos a buscar aquí ajá mira los scraggy scrafty a ver a ver a ver mira ahí está ahí está es ese mira para que veas que es un hit monto ahí está mira en el mapa estoy aquí ya lo vi ya lo vi ya lo vi nice ahora pepe señalame donde está mod kit ni siquiera me va a dar otro vaso de agua hoy banda súbele hasta la costa ah ok ahí hasta arriba hasta arriba el punto más alto aquí no es una isla aquí me refiero de altitud de altitud de la montaña o sea de ah ok donde ahí donde dice laberinto donde dice laberinto 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 lombres y eso aquí vete a la a la izquierda abajo por ahí hay una entrada a una cueva arriba más arriba más arriba por ahí hay marca ahí vas a llegar ok ah espera le voy a aprovechar para por aquí volando a ver si aparece algo más en el camino que no tenga la cueva de las maravillas déjame ver cuántos registros llevo poquedex 209 si la completo no hemos llegado ni las dos horas no ni mi mexicano mmm pikipik lo sé hijo lo sé no yo ahora si quieres pero no te lo voy a dar ah mira creo que esa es la entrada ay creo que este objeto esa es una de las entradas a ver creo que sí ándale sí por aquí te va a salir ah mira de por si me faltaba digle la lola y ductrio añoña así que si falla la ocaso digo si falla la veloz vamos con ocaso dicen que está en esta cueva ok a ver si se spawnea entonces ahí está la entrada principal entre comillas está hasta arriba pero ya que encontraste esta pues de una vez ¿cómo se consigue el objeto para evolucionar a Duraludon? no sé espero haberte ayudado lo compras en la tienda o te puede salir en el gachapon ese de la pokeball es mejor comprarlo que ahí se acorde ah no esta cueva no era estaba cerrada adivinen cuál es pero el último inicial que me falta cerca pero no lol mmm snivey esa cueva no es snivey ok pensé que era de las que se conectaba con las demás pero no a ver el último que te falta es ah mira molvasor te falta charmander no cerca ahora si cerca ah ya 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 ese es squartle ese es squartle definitivamente de hecho pero que relación tiene squartle con acorde de hecho ayer ayer cuando peter atrapó un squartle mencionaron eso aquí está mira aquí está nada lo llamé a corne a un squartle y lo evolucioné a blasto si no mames el corne evolucionó a blasto si es tu destino wey y se puso a defenderte los legendarios si wey activó el unite en la team fight ajá en el rayquaza ay dios es que no es mi culpa que se te dé bien ese mono exactamente la verdad es muy divertido de usar nunca lo he usado la verdad yo unas pocas veces está poderosillo aunque tiene cooldowns muy largos este hay que saber bien no tanto ojalá hicieran cooldowns más largos imagínate un cooldown de 15 segundos que horror vamos a por modkid déjame de nuevo guardar la partida tengo rato que no lo hago ya lucario es el que tiene cooldowns bien largos con la que hubiera cooldowns y un unite que falla a cada rato crecido la verdad estaba muy roto vamos a ver esta es otra cueva laberinto lúgubre ah esta fue la que entró peter esa vez solamente que yo entré desde arriba o no sé la verdad vamos a ver que es un entrenador de los fuertes vamos a explorar un poquito oh wey me tiro oh me lanzo concha tu madre nunca he entendido que significan esos cubos random en lugares hay un npc que dice que que transmiten rayos ultravioleta y no sé que cosa para el ambiente para el bioma artificial vaya oh ok voy a bajar un poquito el volumen porque siento que estás mucho más alto que los demás oh demonios oh ya no escucho a peter ahora no peter hola pepe me escuchas no peter no te escucho yo tampoco me escucho oh no tendré que cortarme ambos brazos voy a tener que cortar la tora ahí está no tienes otro lugar a donde decir estúpido no hoy no no hoy no me gustó como les quedó el cabello a los duktrio no en realidad no solamente aquí en directo puedes ir estas mamadas si lo digo en la escena familiar me ven raro yo en la escena familiar si lo digo en la escena familiar oh espérate vivo solo yo en la escena familiar a punto de contar todo el lore de los teletubbies miren gente volvasor mejor inicial hay una plantilla que me da mucha risa pues no sé de dónde viene donde sale el my was out y explicando algo acá con una cara bien emperrada y están el tolivan y la otra la de no hiciste el papel de la noche viéndolos como que bien mortificados acá si si yo bien intenso explicando el lore de los teletubbies en la zona familiar mi tía viéndome bien consternada yo he visto esa plantilla pero con cronk e isma cuando isma señala así como con cara de wey pero dónde viene esa plantilla wey está bien vergas el modelo nuevo de vinazón no sé si es de una serie de monster inc o no sé están chidos los modelos la verdad están modelados la cara wey el hocico el hocico su boca me gusta ajá mira cómo se ve y las hojas y todo estos modelos de por sí yo ya prefería los modelos 3D sobre los sprites pero estos modelos son son otro pedo ya están muy superiores si los pueden seguir mejorando todavía más la verdad es que estarían más chidos o sea están bien dentro de las limitantes de la pinche switch ¿no? este ahora imagínate si salieron si Pokémon salieron otra consola una consola de verdad se lo dio al Pepe si es cierto ¿qué Pokémon era ese? ah un Turcol un Pepe Turcol Pepe el Mudkip el Mudkip ahí se está vamos a ver se está haciendo derrogar ese Mudkip vente otra vez ahí por donde saliste no tengo que subir la montaña pulso hombrío vamos porque mi senda abriré ah mira a Arakwani no lo tienes ah no ni a Arakwani ni a Dupider amo este Pokémon el Mountain Dupider este es otro Pokémon que me encanta la araña con SIDA ahí está vamos a ver si en esa agua de ahí al lado aparece Dupider pinchaxon parece que le tiene vicio bien grande al modo carreras del Fronai híjoles no vicio desbloqueado si vieron el clipcito que compartí de un wey que iba a ganar y le pasó una mamada ay Dios pues a mí me pasó eso no tan feo pero sí yo no me burlo de ese wey porque ese wey podría ser yo ahí está Dupider eso crítica toma Dupider atrapado me gustó mucho Dupider en Ultrasol Ultraluna el que yo me llevé digo Arakwani el que yo me llevé era el dominante los otros eran pasivos me gusta mucho el modelo nuevo de Rayquaza con sus escamas se ve bien chido si todo escamoso vamos a ver Pepe me prometió que aquí habría mod kits y no los veo en la cueva wey sube sube sigue subiendo sigue subiendo si ya que estás aquí de una vez como se llama el ataque que tiene que saber Quillfish para evolucionar mil poas tóxicas y como se lo enseño como se llama en inglés ya recuérdalo en recordar ya lo tiene aprendido solo tienes que recordárselo pero no lo bueno no sé si sea ay wey un grupo de volvaso ¿es el mal barrage? lol una parvada de volvaso se llama 100 toxic spikes no sé no creo que sea no sé atrás está la cueva la entrada de la cueva ¿cómo fue? Pepe ¿qué? no sé busca el ataque con nombres raros uno que nunca hayas leído en tu vida es que está este que es mal barrage ¿no es? debe ser creo que es ese la entrada de la cueva ya te la pasaste por cierto ok ¿dónde está el fondo? ah mírala ahí estoy bien ciego yo la cueva la cueva de las marramillas yo no entendía qué significaba la palabra en bruto de niño yo pensaba que era como una forma de decir estúpido porque es como bruto yo también yo no entendía por qué decía diamante en bruto yo decía pero por qué un diamante estúpido yo no lo así yo no pensaba que era algo pendejo pero tampoco pensaba ya que era pero no lo no lo relacioné con algo tonto es que sí es que a mí yo de niño ya tenía bien aprendida la palabra bruto sí pero no simplemente yo creo que mi cerebro ignoró la palabra por completo o sea yo ya tenía la palabra bruto muy en mi cabeza porque mis papás me la decían todo el tiempo pero no lo relacioné yo tampoco lo relacioné no yo sí yo sí como de pero como un diamante va a ser bruto y después me di cuenta mis papás no están diciendo que soy hermoso como un diamante ya entiendo sí wey y yo pensando mal de ellos ahí está ahí van tres registros más te vas para acá tú te vienes para acá y contigo completo la caja aquí ah me va a todo sacar al Mockit lol que idiota a ver bolsa de una vez ahí está tenemos a Marshton qué lindo Smockit no sobrevalo escuché que te gustan los Smockits jajaja ah ese Marshton está durmiendo de kamikaze nada más voltea la switch y ya así le hice literalmente o sea ponla de cabeza vaya tu switch pero no no agarres el dock y lo voltees saca lo del dock este sí está sobrevalorado para que veas Swampert un poquito algo sí está chido pero lo maman mucho la verdad sí me gusta mucho pero sí no tanto como Charizard es que tiene mucho hate también pero Charizard está sobreodiado la verdad no está tan sobrevalorado está en un limbo raro de las dos cosas está sobrevalorado y también sobreodida sí es que la gente lo sobrevalora por el hecho de que de Pokémon Company en general le da más atención pero es que por eso es que a tanta gente le gusta simplemente les da lo que quieren en general le ha hecho más bien que mal a Game Freak darle tanto como dijiste atención a Charizard es que wey si yo veo que este que este pinche personajito está vendiendo un chingo de merchandising más que otro claro que voy a seguir dándole cosas sería estúpido no hacerlo la verdad además en la encuesta esa de 2020 wey la gente no que odiamos a Charizard que la comunidad odia a Charizard wey si la odian tanto porque Charizard quedó en cuarto lugar de los 800 tantos Pokémon que había en ese momento porque quedó en cuarto lugar wey es que están los dos lugares y ya o sea si es muy popular pero al mismo tiempo de tanta atención no terminaron a mí me gusta mucho Charizard la verdad a mí me gusta a mí también me gusta no digo que está sobrevalorado por tanto Game Freak como por los nostálgicos pero está chido está chido está bien verga wey es un dragón wey eso mismo es un dragón con una flama en la cola wey que vuela y rara al asafuego ya ayuda a la gente eso es todo eso es todo lo que tiene y eso es todo lo que necesita puede estar simple a día de hoy comparado con otros Pokémon también sus impasas lo que lo hizo chido y ya de hecho manda lo que más me gusta de Cantus Blast lo dijo no pinche Pepe él dice eso para no ser ni único y diferente y para no ser normal por ser gordo wey por eso si seguro lo odia chale no tengo la cosa esa para evolucionar por aquí creo que salía Totodile en el lodito están regados en el suelo por aquí sale Sabur ah míralo este justamente me falta de esa cadena me falta Drizile regados wey pero si me la paso agarre y agarre cosas tengo que agarrar oye es porque Blastoise escalvo como él ahí está es cuarto de escalvo también en realidad un montón de poikachos son pelones a ver wey ¿dónde puedo encontrarlo de eso? un compite equipado híjole no sé si los vendan acorde en la tienda también me gusta esos pokemon que en la vida real no lo quiere cerca por lo que dice la dex de que si llora tiene sus lágrimas tienen una propiedad similar a la de las cebollas que hace que la gente que esté al lado también empiece a llorar a llorar a la llorería pongan pandas ay como me gustaba la carta de drisail buscando objetos en el tsg que pena que ya roto vamos a ver todo todo ahí andaba por ay wey los frames dios mío esos ya ni siquiera bajones son tirones que pega este es feneking de feneking déjame revisar la vex vex no tienes a breaks 100 ajá porque a delfox ay wey a delfox ya lo tengo por el imbatible 220 llevo a ver aquí están los iniciales ah mira breaks en eso que me falta vamos a atraparlo si falla esto le tira un acopio dos ok le tira un acopio la combina día soleado tiene quien deidad banda no le oyoros ahora espera hasta aquí al lado acopio gol dice no te tienes a ti mismo en la vex no wey ay wey la co no mames otra vez dice casi de que le salió te pig shiny ay que suerte fuego fatuo no puede porque overpong es fuego otra copio estos iniciales se hacen de rogar ahí les va otro tip para que tengan cuidado banda rayquaza y growdon tienen descanso con los originales wey hay que usar las mofa ahí está crítica es mío cachín cachín cachica cachica bla 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 come ramas ahorita que mencionaron a rayquaza me acuerdo que cuando yo de morro con uno de los juegos que me invicié mucho fue esmeralda y como tenía el pokemon xd y el cable intercambiaba pikachus conmigo mismo entonces cuando quería iniciar una nueva partida de esmeralda respaldaba ahí todos los pokemon que me interesaban en pokemon xd capturaba pokemon salvajes esos de relleno y me pasaba los latios este los legendarios etc etc me volvía a pasar el juego ajá y me acuerdo que los volvía a registrar y los atrapaba con acopio bol ah lol vamos a ver ahora tenemos a bryxen busquemos a totoday el que anda por aquí cerca si mal no recuerdo andaba en uno de estos lodazales chocho vamos a ver entonces ya con acopio bol me era un poco más fácil este aunque se durmiera había veces las que cuando se dormía lanzaba la poco como era que en la salud llena me valía lol yo me acuerdo que un legendario que me costó mucho trabajo atrapar y tuve que intentarlo varias veces fue en rojo fuego a articuno estaba dormido con el hp al mínimo con falso tortazo y aún así aguantaba y aguantaba ultra bolsa el hijo de su puta madre si me ha llegado a tocar que hasta me preparaba con falso tortazo y hasta me costaba más trabajo que varios pinches pikachus que los dejaban nada más en rojito y ya no ahí fue cuando mi primo me dijo es que tienes que bajar el volumen de la consola si lo haces se atrapan más fácil y yo intenté eso con dialga con moltres y con ellos si funciona no mames o sea una pinche coincidencia que cuando lanzas la pokeball tienes que bajar el volumen para que el efecto sea mejor definitivamente esa es nueva ajá y dije no mames si funcionó otro sobul el que quieres a totodile y que sobul es this one esto vamos a meternos de relleno aquí el totodile sale donde salen los snivies si me acuerdo que estaban cerca uno de otro a ver creo que no estás ahí no no estás ahí ok donde es es arriba aquí en ese charco en ese si ahí vamos para allá me salen los pejes también no si es lo que dije es lo que dijo este charmander no es shiny ah lo dijo por la iluminación luego no se nota que charmander shiny es el amarillito porque es como deslavado no es como doradito bueno depende porque en una generación se ve como de un tono y luego de otra de otro pero es como amarillito vaya para que gastar dinero en iluminación vamos a ver sigue estando chido que aparezca Ratska salvaje el doctor Ratska huele a ver aquí tenemos Dewpider Dewpider a míralo ahí esto todavía ya ves si puedes confiar en Big Peppa me puedes iniciar de poco es demasiado sobrevaluado todos creen que es alegre y divertido cuando se nada más es el de Ash a ver Velos Ball y si le queda la Velos Ball una dos debes mirar el del fondo nadando si 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 vieron la animación de Raichu nadando está bien lindo no que gordo wey no I've been cute a ver otro registro más ahí está ah mira me falta que lava ahora que lo veo bien aquí ay es cierto me falta Cyndaquil ¿dónde está Cyndaquil te fue a bolsa Cyndaquil salió en una salió en una cueva específica de la nieve acuerden debería ir para allá mismo yo también a ver vamos para allá ahorita que ponga el mapa te digo dónde estás déjame terminar de evolucionar este chaqueto para ir yo también para allá ¿cuántas horas salí a jugaste esta madre Pepe? ¿por qué? no sé es una que jugaste un putero no sé yo me aprendo bien los mapas wey no tengo problema para eso no hablo no hablo de aprenderte el mapa si no me refiero a que ya hiciste lo del pinche director clave lo del team style ¿histe todo? a ver yo tenía más horas que Pepe en este juego 345 ¿cuántas tiene Pepe? 350 ya me superó el cabrón wey ahí está le dedico un putero de horas al DLC ya tiene más horas que yo gente ¿qué les parece? oh no hermano que bueno que no tengo capturadora banda si no todos mis streams serían haciendo shiny hunt aquí como ven si el canal fuera mío créeme que yo haría mucho eso solo mío vaya gracias Galmichus Galmichus se afilió a Metapod mi primer año con ustedes realmente pudo ser año y medio pero tuve una mala racha financiera pero ahora todo joya ay gracias man gracias man que bueno que te está yendo bien a ver Pepe señalame la ubicación de Cyndaquil por favor la dije ayer al Peter o antier no me acuerdo ¿era aquí no? no acuérdate del lunar en la zona de hielo arriba 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 a la derecha a la derecha más a la derecha más a la derecha más a la derecha arribita tantito arriba arriba aquí no abajo ahí 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 a ver espérate aquí acorde mira ok vamos por ahí listo vamos a volar esa sí me acuerdo para que veas por el lunar aquí está más cerca de hecho tienes otro fast travel pero no lo has desbloqueado está arriba de esa cosa de hielo es que apenas ahora es que la estoy explorando yo tampoco lo tengo bloqueado yo tampoco lo tengo desbloqueado no lo digo que no lo tiene vamos a buscarlo entonces al cindaco es un lunar es un pezón un froki de ese ya tuve mil no lo quiero ver dios mío no me ha salido un shiny vamos a ver cindaco debería estar aquí yo no lo veo estoy en el pezón ah mira aquí está ya lo vi cindaco vamos a ver no salió no sí me acuerdo del duranudón vamos a hacer duranudón una distancia considerable entramos de nuevo ok nada qué mala suerte en algunos por lo menos algunos de estos iniciales sí son fáciles de aislar el que va a estar difícil es el snivey porque como dijo Peter ayer por ahí sale en executor también ajá ahora un metang es shiny wey ese duranudón ¿por qué no trepaso? no hay nada arriba sí hay un MT a ver vamos a buscar la MT oye ¿dónde está el pub travel Pepe? está más hacia el norte de ahí de esa cueva hacia el norte vete casi derecho y vas a encontrar ahí una construcción o como quieras llamarle ok está madre te alejaste lo suficiente pero aparecieron dos spawns nuevos miren gente mi Pokémon favorito de canto no wey a míralo ahí SIDA no SIDOSO ¿a dónde vas SIDOSO? te quiere suicidar también oh no no te preocupes SINDACUIL no te preocupes SINDACUIL el SIDA se encarga de eso están madres estamos en una cueva vamos a dar a lo caso bueno ahí está uno dos tres y ¡tá madre wey! ¿cuántos ataques ha aguantado Hoggerpong hoy ya? creo que ya puedo ir haciendo mi mi living deck actualizada ya solamente faltaría Pecharont uno dos creo que tenga registro en la Pikachu es el Pecharont tal no sé sí debe tener porque tiene descripciones ya están notamineadas ah sí es cierto se me olvidó se me olvidó y Sarut tuvo así que sí Sarut Sanst podría adivinar que seguramente es el último de esta deck o el de o de Noroteo al final lo pondrían quién sabe si aquí pusieron a Terapagos francamente a mí no me encanta que Terapagos existen la de este lugar cuando no es de este lugar y aquí también me saca mucho de onda eso está bien raro se me hace muy estúpido la verdad entiendo por qué lo hicieron así pero es de no tiene sentido a lo mejor para que sea parte de la deck y que la completes pero o sea Terapagos no importa está garantizado eso si no lo capturaste ni jugaste el DLC miren gente un submarino el dulcito es el el ending world bimbo el nito le dicen ahora por ahí vi un video de un wey que analizaba los comerciales de esa madre y así y el men es de Perú vaya pero allá también lo venden el que le venden a él era uno que solamente ay wey como salgo de aquí era uno que solo tenía chocolate encima pero en unos comerciales sale que también estaba relleno de chocolate sí está relleno de chocolate o sea que allá en México sí está relleno sí no manches a menos de que ya lo hayan quitado pero yo que sé hasta donde yo me quedé sí estaba relleno tenían el exclusivo eso era exclusividad es exclusivo ¿dónde dijiste que está el Fast Travel Pepe para desbloquearlo de una vez? en esa de arriba es esa de ahí esa de ahí puedes lanzarles a tu Ogre Pong para que los mate pinche hitbox enorme sí mira les voy a lanzar a Ogre Pong para que los mate necesito un verde dice bye damon apenas compré unos lol unos gancitos digo unos nito wey los pinches Smirgol son una plaga wey ¿qué hace Smirgol aquí wey? está buscando inspiración inspiración artística chale sí me gustaría que Smirgol fuera como Vivillon y así maric algún día no ya no va a pasar lamentablemente no ya no va a pasar lamentablemente ahí ahí está vasto impacto mt para bgc quiero un verdun ah ya lo que vas a durar vas a durar media hora atrapándolo wey otro otro pinche Smirgol wey están en todas partes al mismo tiempo lo observan no el que observa eres tú no se me ha olvidado ay sigue con eso esto pinche viejo ay pues trata de mostrar lo contrario deja de escabullirte al cuarto mío aquí supongo que están electro furia y así ah sí faltan números son los paradojas nuevos los que van aquí electro furia así me hacen los nombres electro furia flamariete ferrotesta y ¿cómo se llama el otro? ferromole necesito ¿no ferromole? sí ferromole en español sí necesito raipirior que es de intercambio pues yo también lo necesito si quieres bien la ves oh sí a ver voy a buscar la a ver eh bolsa ah espera no cajas voy a buscar un raidon para ponerle el objeto y pasártelo ¿cómo se llama el objeto en inglés? protector se llama español yo lo busco no te preocupes yo lo busco yo se lo pongo no te preocupes don't worry a ver alfabéticamente vamos a la letra de panquesillos y el de magmortar ¿cómo se llama? magmatizador magmatizador magmatizer magmatizer creo que sí de hecho sí se llama creo que sí espera de bromas creo que sí se llama sí no lo tienes ¿verdad? tengo ¿no tengo el protector? ¿no lo conseguiste? aparentemente no se puede comprar supongo jamás jamás porque eso no 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 es que está está en alfabético no no tengo el protector qué raro no pues qué pendejo yo tengo como 5 dame uno güey te doy uno pues sí dámelo la neta a ver aguanta estoy enfrente del pinche hojo aguanta aguanta viendo que otro Pokémon me falta ¿y tienes los otros ítems? eh ya los registré por ti de hecho ah sí es cierto que hicimos intercambios yo registré por ti Shrek piensa en eso oh me falta malamar pero tengo que sacar la pinche consola ah de paso pasame un shieldon así ah no si lo tengo yo espérame deja de buscarlo pasame un shieldon con el protector equipado y un sans draw a Lola este güey tú tú quieres hijo es un p*** a ver si ya me falta poco ah güey deja ver si no no sé cuáles serán la verdad deja ver si no evolucioné ya mi shieldon ah güey era el pg zombie ¿verdad? no sé güey no sé cuál inicial me falta no sé no sé ay no tengo shieldon de buscarlo güey de paso yo por ahora voy a proceder a volver para acá a a comprar el objeto de Duraludon ahí puedes comprar el de los otros que evolucionan ve si los tienen que de hecho el protector está en la sabana ahí en un spawn fijo ay no sea más fácil comprar a lo mejor cómpralo entonces p*** m*** ah me faltaría en eso si el p*** burro la mejor y el disco extraño extraño ahorita voy a buscar uno miren gente camino en el pasillo sé que no es necesario pero está chido jajaja perdón jojo este p*** quiere la dex a ver en donde es dijiste que era tienda de la academia aquí tienda de la academia si ahí también consigue de una vez el emote de leonel si le enseño un pokemon imbatible si ah mira no había entrado para acá yo me gustaría comprar algo oh mira vende proteínas el güey ah mira aquí están todos los objetos ah es que cuestan puntos de academia vete a la verga si metal compuesto el metal compuesto recompensa de la dex no lo vayas a comprar ah un poco tarde para Lenny bolsa si no la compras aquí pues sí recuerdan cuando esos ítems eran unos por uno por juego ay güey que horror era una mamada la verdad y cuando las mt están bien ay que asco sí o también era era algo molesto juntar puntos de batalla un chingo de puntos de batalla y te daban uno por completar el desafío es como de en serio crees que me voy a pasar el desafío 64 veces para conseguir terremotos yo todo chade en esmeralda duplicando mis terremotos eso eso me acuerdo que cuando yo supe el clon el glitch de la clonación reseté mi juego y no usé ni una sola mt para clonarlas todas sí yo también hice lo mismo es que era una mamada con qué letra empezaba el objeto de Duraludon metomatiza era metal metal no sé qué m metal metal erecto una madre a ver me me mejora mentas todas las mentas aquí está metal compuesto vamos a hacer un registro por primera vez gente Archaludon en serio me saca demasiado de onda que tenga evolución este macabre sí acumula la electricidad estática de su entorno el rayo que dispara cuando está a cuatro patas posee una energía colosal Pokémon aleación mide dos metros pesa 60 kilos ay wey yo peso más que este wey yo peso lo que es ese wey no mentira yo ya peso más ay dios no mames en serio peso 60 kilos wey un ratote lo pesaba si electro rayo de hecho cuando iba a la universidad pesaba 55 acorde a ver no mames fue hasta que salí de la uni que empezó a subir a 60 y ahorita ya casi peso los 70 peso 68 si no mal recuerdo ay yo peso 80 por tu altura yo si te calculo que estás en tus 75 kilos yo peso más o menos eso cajas a ver ya puedo hacer el intercambio corto solo que tengo que salir de aquí para poder hacerlo si no no me deja ¿tú quieres que el Sheldon y que más? Sheldon y Sans Dru de Alola a ver si el Sandris lo tengo ay wey me fui para acá sin querer tengo mi Shiny por eso no te lo voy a dar pendejo lol chave sin insulto tan gratuito a ver pues ya ah si déjame ah si nada más tengo mi Shiny así que no atrapa atrapa uno en lo que yo le paso esto a acorde entonces a ver acorde 92 94 ya estoy buscando ah espera es que yo estoy ¿dónde era? algo que por tal intercambio en conexión ahí está buscando ¿y el Hydrapport ¿cómo es? es subiéndolo un nivel conociendo su ataque característico no es característico eh o sea esa cosa wey el caramelizador a ver te voy a dar un pendejo es el movimiento que te dio el weón ese dragón acuerda esa madre no sé cuál es wey ahorita me dices el rugido de guerra ese dragón el rugido dracónico de la verga una madre ah el rugido de tripas ese si si ese es rugido de tripas si wey ah es rugido de tripas se llama mil detalles que no viste en el trailer de GTA 6 si wey un vaso de barbie en 1500 pesos se los compré a mis 16 hijas pero ninguno lo quiere si vendo imágenes estilo Disney oh esa si se va a hacer la más fuerte 500 varos por imagen estilo pixar por eso ni se pasa donde verga wey a la madre magmar está evolucionando oh my god rayon evoluciona yo también chico como un culero magmortal si a mi se me gusta como lo odio calla me gusta más que antes pero está medio feo es feo pero lo quiero exacto la morra con su novio vamos de vuelta a ver has cambiado magmortal antes eras magma has cambiado rayon ahora eres es pyrion lo dijiste no se tengo hambre tengo hambre tengo hambre ahí está te voy a dar un porygon para que me lo regreses como porygon 2 ok te voy a pasar estos que veo que no tienes registrados ah mira a beldu no lo tienes registrado tómalo para que te ahorres esa si para que te ahorres esa pinche captura ya lo evolucionaste pg ah metang y metacross ya los tenía por una raid me apareció metang en una raid y le subió un nivel miren gente mi pokemon favorito de canto como te amo si me quiero tatuar ese pinche pokemon están perfecto ese es un modelo 3d que ya no pueden mejorar armas gol vean textura digital wey pinche pendejo a ver ahí te paso el porygon 2 te regreso al pelo porygon se mantiene hasta ahora como el único pokemon que evoluciona dos veces por pinche intercambio por eso lo pedían tanto en la gts me acuerdo ay wey me faltan los slow bros es bueno los pro y el king como se evolucionan esos juntando juntando las ramas galanuez están en la playita esa está fácil está fácil es sencillo si las juntas de una vez aparecen un montón ahí ya voy a quitar tengo que ponerle el disco raro a esta cosa el dubious disc ajá pero ahora tiene que salir del intercambio verdad o si ahora pepe pasame el shieldon por favor y el voy la misma clave la de siempre si el 92 94 conecto internet estoy nervioso dicen más fácil que engalar si es si de hecho si muchísimo más fácil la morra está ahí mismo bueno y es una sola vaya antes eran dos personas que te la daban si separadas yo estoy buscando el intercambio espérate no espero espera date prisa espero más rápido waits faster rápido pepe que ya está buscando firma shrek firma está buscando también porque no te ha encontrado buscando jugador por un intercambio aquí se ha preocupado preocupado tanto por mí se ha preocupado tanto por mí tú ya tienes pepe entonces a ferro ariete digo a flamariete y al otro te lo pasaron aquí en discord supongo si pedí salió ahí un lame botas llamado nix dijo yo te los doy y dijo ah bueno me los prestó en realidad pero si se llama bisnaga bisnaga ahí está faltaría bastiodon y el ahora toma un minchino ahí te va un chicle ahí te va un chino wey un sandstruo judío vas al menú ese de la academia y está literal se llama tienda de objetos pero recuerda que cuesta puntitos donde vas a elegir donde vas a elegir el aula vaya en el club se llama pre pusio no no es en el club o sea en el menú en el menú que usas para llegar allá ahí está sí creo que ya ha habido creo listo gracias pepe mira wey lo rápido que canceló el intercambio como quería deshacerse de mí como quería mandarme a chingar mi madre ah espera necesito sacarlos del pc primero aquí está metal aloe 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 vera bolsa te iba a decir ay me falta kindra también vamos a evolucionar shieldon ¿tienes la escama acuerda de esa cosa? sí espérate no bueno bastiodon bastiodon va a llegar a unite gente guindra pokemon escudo ahora bien pues cuando quieran aprende bloqueo por 30 días ah es cierto ¿cómo evolucionaba sandroof de aloe un piedra hielo hielo es cierto igual que naintel sí 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 yo subiendo el nivel se va a ser raro porque sandroof evoluciona por nivel el normal aquí está ay pero lo tengo aquí en remix este wey es un disco de curling ahí está repusión quiere aprender caramba no no se lo merece ay caramba no ahora sacamos a estos dos de aquí ya no los necesito ya no me sirve ¿ustedes creen que cuando naruto y hinata cogían le pedían a hinata que le hiciera yutsu clones de sombras para tener su propio harem de naruto sí para que él sea una triple p yo creo que sí sí seguramente pero luego naruto se incomodaba porque los pitos de dos de los clones se tocaban y eso es muy gay eso contaba como masturbación sí de hecho a ver para que me evolucione salve ah ok voy vamos a pokeportal misma clave yo también dice manzana pero naruto es gay le gusta ah eso es cierto no tiene razón buen punto manzana no no es naruto no es gay gente naruto es solamente gay para sasuke pues no con ni consigo mismo o sea que naruto preferiría masturbar a sasuke que masturbarse a sí mismo exacto por eso igual naruto en la final de la serie tiene las bolas azules ya tienes a kindra para que me lo pases mejor de nadie a quien a kindra no voy a pasar un meganium que veo que no lo tienes pues ahorita lo sigue evolucionando me hubiera pasado al hydra al hydra tampoco lo tengo de hecho creo que tengo que buscar en home a mi apple en shiny para tener a hydra por shiny voy a hacer eso me encantó me fascinó es verde también supongo es verde ajá no sigan sigan no que es verde pero en la cabeza es que en la cabeza tiene otra manzanita la manzanita es dorada perdón 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 es dorado verdad igual que dipling shiny pero en la cabeza tiene una manzanita verde al igual que la manzanita de apple shiny eso es lo que me encanta que bonito si está bien chido las animaciones que tiene ese pokemon también están chidas es normal manzana dice que primero prefiere masturbar pitos ajenos que el suyo así que sí respetable la verdad y póngale al albus el discord para que haga sala con alguien el problema es que nada va a encontrar sala con los de vip porque los de general están bien muertos digo este no si métete al discord y póngale el código por favor mira tienes el cream y ahorita me lo das ah si el que acabo de evolucionar al crema video teoría que marca de leche es al crema liconza güey si que tiene esa es barata o que si güey la mas garra que ok y tiene la fama de que es radioactiva no mames ¿por qué? ¿quién es esa verdad? esa no me la sabía si esa no la que se dice que era radioactiva ¿no? la que se dice sí qué feo esa es la conazupo creo creo que esa es la conazupo la que sí nos estamos confundiendo sí cierto la conazupo sí lo confundí lo confundí qué te puedo dar a ver esto la conazupo si es cierto la conazupo es la radioactiva está bien raro ese nombre conazupo suena como albur un poco sí qué conazupo esta Dios mío tirame sobre la nex güey me da cosa saber que los edificios antiguos están hechos con varas radioactivas güey todo por lo del cobalto 69 o como se llame esa cosa ay dios los edificios de dónde varios edificios como por ahí de los ochentas tienen varas que tienen radiación alta porque un güey por querer sacar dinero aventó una máquina que tenía que era una cosa que me día radiación una cosa así al fierro viejo lo fundieron y todos esos metales que salieron de esa fundición salieron radioactivos si me supe lo del cobalto no espera no ese no ese no ese no ese tengo que registrarlo yo ¿no lo quieres? ese tengo que registrarlo por mi cuenta ok está bien déjame ah tengo que buscar otro aquí está a la verga un basculegion dicen México es Chernobyl light es como lo del asbesto que la gente lo usaba antes para construir casas para hacer telas y así hasta que se descubrió que esa madre es cancerígena hay asbesto en el techo hay asbesto en el techo hay asbesto en el techo esperen hay asbesto en el techo pero bueno el chiste acuerda es que con las con los metales que se hicieron ahí se hicieron las varillas de varios edificios en esos años y que algunos de esos se supone que están aquí en la ciudad de México me salió registrado basculegion porque tenía la embri no al macho lo voy a dar a cancelar ya aquí cada forma eso es lo que pasó en el 60 vaya vamos a revisar la dex siempre me meto al perfil sin querer pero puedo entrar a la dex pulsando menos y ya 231 vamos a ver ya casi ya quedó yo les dije que si daba tiempo demasiado fácil uy si falta malamar malamar anota eso anota eso si lo recuerdo malamar por ahora hydra pole ah está fácil también no sé qué va ahí y y yo y los paradoja ya eso es todo ajá vamos a buscar entonces a ver vamos a hacer lo siguiente vamos a guardar la partida no pero espera hagamos lo siguiente primero caja vamos a hacer esto chats ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está no puedes poner el control de cabeza y que funcione ojalá pudiera voy a intentarlo a ver estoy agarrando el control al revés voy primero selecciona sí eso iba a ser porque iba a ser muy complicado iba a ser muy complicado a ver estoy agarrando el control al revés tengo que a ver estoy todo invertido ay dios mío ¿cómo se agarra así? así no te toca sacar la consola a ver chat van a van a escuchar la pinche consola no van a ver el juego pero sigo aquí evolucionando a mi Inkey ahí está ahí están escuchando el pinche juego déjenme buscar mi oh vaya mi Nitro Deck no está hackeándolo está hackeándolo para tener la Dex completa ahí está ahí se escucha gente se escucha está al máximo volumen espera está escribiendo que soy no le hagan caso ah espera es que me está como tengo activado el control tengo que usar el control a huevo no puedo usar la Nitro Deck a ver eh cajas de nuevo no mentira no tienes que usar Joy-Cons porque no sé si la Nitro Deck tenga ciroscopio espera tengo que agarrar la consola al revés ay wey espera no la voy a alcanzar derecho hasta que encuentre el caramelo raro aquí está caramelo L ustedes no lo ven gente pero está está pasando ahorita que regrese no iba a tener 99 Master Boss ahí está y ahora cuando salga la cinemática ya lo mete espera no evoluciona no está evolucionando a ver espera hazlo otra vez insisto no será problema de la Nitro Deck voy a sacar la Nitro Deck de la consola mejor pone Joy-Cons y voy a a ver la estoy agarrando al revés sin Joy-Cons es Joy-Consada no va a funcionar no va a funcionar tan madre donde están mis Joy-Cons están descargados wey ah no mentira si tienen carga ahí está igual no importa porque tienen que estar anclados a la consola oigan gente oigan oigan ahí está ahí está ya estoy usando los Joy-Cons los estoy usando oh dios mío Joshua y David no lo leyó el bot porque es el 69 no el otro ah ok el segundo el de Joy-Cons hace que falta a ver gente oiganlo bien tengo la consola al revés gracias yo yo ahora sí que raro de la nada apareció un Floyd flor eterna sign en el equipo de Nibig lol dicen en Réunicolos radio metaport radio metaport lol ahora no evoluciona espera ah ok le dije que ahora me lo hago como tengo la consola al revés no me di cuenta espera es que soy un otro stick a ver wey no evoluciona esta madre espérate 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 en ese chat ok no evoluciona a ver espérate a ver wey no me detecta que la tengo al revés pon la de pon la derecho de nuevo y conecta los Joy-Con que es todo el proceso otra vez vamos a ver vamos a poner la derecha que me mire la cara la del sensor cámara que no tiene esta madre ahora déjame huir de estos Tauros programa radial gente programa radial a ver a ver vamos a poner la consola al revés bolsa mmm si ya veo el stream si el stream si ese mismo stream a ver caramelo el caramelo usar L en oye si lo que dice José Julio es importante desconecta todos los controles que no estén en la consola así me pasó con razón espera tengo que hacer lo siguiente entonces con eso ya se apaga el pro controller desbloqueo esta madre espérense si lo que dice José Julio es muy importante si te está interfiriendo eso con razón a ver ahora la agarro al revés le doy a la si si era eso ahí ya puedes conectarlo a la espérense acuérdate de cerrar y abrir el programa este si déjeme cerrar y abrir la capturadora gente para que puedan escuchar bien en el juego porque seguramente no lo saben pero la capturadora cuando sacas y pones la consola en el en el dock se oye como con interferencia vaya el audio ahora déjenme pasarles pantalla de nuevo estos chaquetines que se las tuve que quitar si van es un metapodcast volvieron ya volvimos gente se fueron como 10 personas no aguantaron el show radial a ver ahí está listo gente evolucionando un inkei en vivo me gusta el nombre japonés de malamar se llama calamarero elegante ¿no? calamarino ¿qué están haciendo aquí? ahí está otro registro están follando en la cocina ahora necesito guardar la partida porque voy a hacer lo siguiente voy a ir a home dice Soramaru ¿cómo le hacen los que juegan en emulador para evolucionar a inkei? el emulador tiene una función específica para eso el emulador tiene para giroscopio también lo pones en modo portátil y ya eso es todo pones tu control de cabeza y eso es todo vamos a entrar a home gente porque necesitamos un hydra pole pero no cualquier hydra pole unos shiny en esa sesión pedazo de mierda dicen tienes que voltear la pc así así oh no lol pues volteas en celular güey yo lo en celular güey no mames el ondulagua esos también están en la pokedex los sí sí están parte de la dex no tengo ninguno porque ustedes no me ayudaron a atraparlos te los presto a ver estudiar no ondulagua creo que no sí están en el mero final ondulagua y ferro verdor si están en el final sí no me voy a matar ¿quieres que te dé uno acorde? no quiero que me los de todos güey y los pokemon también dios mío no le vuelvo a ofrecer nada acorde mmm ahí está la gente se acuerdan cuando hice un stream probando un par de cositas y me salió este güey de la nada rap no yo me acuerdo fue tan común ay dios menos sueño ahora dice dieguín ya me salió un mil serie shiny uy güey que bien te faltan 8 dicen wow tu shiny dex va de maravilla me faltan muchos todavía pero sí va avanzando podría tener a glaster y spectreer de no ser porque les pusieron shiny lock y vas a tener tu shiny dex con pokemon de go yo supongo que sí güey me da cosa pero sí se ve bien culero la puta mejor no hagas nada güey se va a ver así de culero dicen y cuánto shiny se ha sacado en el DLC ni dice dieguín el mismo dieguín al que le dije que bien güey jódete güey el berenjenas nada más vino a comentar sexo sexo vamos a banearlo basado güey berenjenas hágalo admin a ver tenemos un apple in shiny gente entonces vamos a buscar la manzana esta manzana melosa es esa ¿verdad? sí no miren que bonito apple in shiny gente tenemos a dipling doradito como manzanita de minecraft aprendió doble golpe y ahora hay que ponerle la mt que nos dio este muchacho ¿cómo se llamaba? hay güey ni idea rojita de dragón sí bramido dragón algo así ok bra déjame buscar la ave no estoy segura pero creo que era así bramido dragón ahí está listo yo siempre estoy segura ahora un level con eso sí subir un nivel conociendo ese movimiento facilito se viene gente un shiny bien épico pero señor es muy épico ahí está güey me encanta la manzana verde y solo la tienen un cuerno está chido está chido el diseño sí bonito hydrapo vamos a ver qué dice la deck sobre él hydrapo que viven juntos en una manzana de caramelo el del centro es el líder del grupo wow o sea que o sea que el nombre de la serpiente individual es viboroply y el nombre del conjunto es hydrapo si 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 fuera un pokémon actual se hubiese llamado el individual excesit algo así así como el otro la pero evolución también tiene el nombre individual cada uno ajá los dos gusanitos preguntan si era una brocheta adentro sí yo creo que sí a ver lo de slowpoke era coleccionar a juntar las ramas sí juntar las ramas y ve con la morra y la morra te da los objetos los dos objetos con qué morra está ahí en el lugar donde fue la prueba de tipo hada ajá ahí hay una chava que te cambia las ramas por los objetos evolutivos pero las ramas esas que no son raras no no aquí no tanto están justo en la playa que está detrás de ese complejo vas a ver un buen de slow vas a ver un buen de slowpox ahí a ver gente me faltan solamente los paradoja no espérate si yo voy con esa morra ahora mismo ya tengo más de 200 registros puedo ir con ella ahora ¿verdad? sí ya puedo ir con ella ok voy a ir con ella ¿vas a dejar a Sniper al final o qué? ¿tú crees güey? no ¿tú crees que lo amerita? no no ¿quién le daba voz a ella? era yo creo hasta aquí detrás es cierto vamos a ver perro oh tu cara me suena pero cómo no me va a sonar si es mi socio favorito hola Nibi hola Gama ¿te conozco? sí lol no mames ¿cómo? ¿ya te has olvidado de mí? soy yo Gama joder ya te vale verga güey decir que no es una opción muy infravalorada en esta franquicia decir que o sea responder cosas negativas es como de qué chido ¿recuerdas lo mucho que tuvimos que investigar juntos en norteo para dar con luna carmesí? voy a enseñarte una nueva pose para celebrar nuestro reencuentro pose interesante por cierto esta pose la aprendí en un libro llamado Kamasuta ¿qué tal es el Groblev que te confié? ah lo tienes arrumbado en home ¿qué? dicen que le daba voz Peter y le decía sucia en lugar de socia lol ay creo que sí de esa sucia pues dale voz a ver dale voz ay no ya dale tú que pesaste seguro que le haría ilusión poder ir en tu equipo de vez en cuando lol entonces estás aquí de intercambio qué bien pues ya es casualidad yo empecé a trabajar como fotógrafo en esta academia hace nada sabía que te iría bien eh genial no se merece una pregunta chida una respuesta chida la verdad que sí aunque no puedo tomármelo con mucha calma que aún no estoy en periodo de prueba ah que aún estoy quieren publicitar la academia con fotos del biodomo y de los alumnos en su día a día el otro día le tiré una foto de un estudiante cagando su día a día ¿no? oh ya sé me harías un favor si me dejara sacarte unas a ti también fotos ah y hablando de fotos tengo una información de lo más jugosa que seguro que te interesa pero si te la doy ahora seguro que te marchas a investigar y me quedo sin modelo lol así que me la guardo hasta que hayas capturado un mogollón de pikachus en el biodomo mientras tanto aprovecharé para sacarte un montón de fotos discretamente para el curro lol para la chamba hagamos un trato cuando hayas completado digamos 200 entradas de la pikachu de arandano y yo haya podido avanzar en mi trabajo el cual avanzará cuando completes las 200 entradas compartiré contigo esa información tan jugosa oh mira ya lo hice hola Nibi no me digas que espera estábamos hablando ahora mismo si 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 200 especies eres la caña me ha costado lo suyo ha sido pan comido si lo hice en un stream si wey jajaja en serio lo hiciste en un stream mira lo que he sobrado va el pendejo digo el experto ya sabrás mucho más que yo acerca de los pokémon del biodomija yo estudio de los pokémon antes de que a ti te dibujaran y eso que llevas aquí menos tiempo está bien ha llegado la hora de que comparta contigo esa información tan jugosa que tengo mira estas fotos oh ok interesante eso es en el área cero o no si se ve que es el área cero hay quienes llaman a estos extraños pokémon flamariete y electro furia electro furia electro furia dos pikachus desconocidos que se ocultan en un lugar misterioso que pasada como sea la verdad como sea verdad solo sé que las fotos se sacaron en un lugar de paldea te suena de algo Nibi no o sea o sea si pero legalmente no tengo derecho a hablar de eso no vaya quizá no sea tan fácil de encontrar pero debe de ser una posada una pasada de sitio posada aunque bueno viviendo en la época en la que vivimos vivimos en una sociedad es posible que las fotos sean falsas como la de pie grande que se popularizó muchísimo y la de Nessie también aún así podría estar bien ir a buscar a esos Pokémon ¿no crees? la vez lo la otra vez lo pasamos genial investigando juntos avísame si quieres volver a ver las fotos espero que logres encontrar algo socio algo sucio uy mira mi cara depravada pues toca ir al aracero a investigar vamos a Paldea aparentemente entonces son un solo ejemplar y ya en vez de ser varios sí solamente es uno ok sí como son y tienen Shiny Lock como son paradojas de legendarios vaya Flamariete Electro Furia vamos para allá eh solo por si acaso ay ay déjame llevarme a mi equipo de la del DLC bueno no andar desprotegido para los que lo querían ver este es mi equipo del DLC mmm que enorme anyway a ver vamos a hacer esto no le tome capturas a las fotos porque creo que sea un un entre comillas reto recuerdo que el Flamariete estaba como en una especie de acantilado y Electro Furia detrás de una roca un acantilado en una cascada de hecho en mi opinión está más fácil encontrar los pasados que los futuros si es que son más vistosos por así decir más grandes no por las ubicaciones en las que están además de que son más grandes los modelos no sé además es que están en otra ubicación los futuros oh no están en la misma que estos de hecho a mi me pasaron el dato de donde estaba uno y fui a donde me dijeron y no había ni puta verga y ya fue como que ah no hay nada ya basta ay que rico dice rosa se me hizo raro que no usaste a Snivy es que yo para estas cosas para la aventura de cada juego procuro usar Pokémon que nunca antes he usado a mi me pudieron haber dado a mi me pudieron haber dado un Snivy nivel 5 al inicio del juego juego en vez de esprigatito y igual me lo hubiese dejado en el PC porque ya he usado Snivy antes me lleve a Mokalola porque nunca lo he llevado me lleve a yo solo improviso y ya con lo que encuentre que me gusta es como de fin se trata de organizarme por por ejemplo aquí yo repetí al Arakwanid por ejemplo y al Mokalola pero encima con el mismo no mote me das asco este ¿cómo se llama? pues el Ogre Porn pues nada más lo toqué tantito en el DLC entonces este fue su además para molestar al Kaz ¿no? si no sé hasta arriba de esa cascada ¿hasta dónde llega esa cascada? vamos a ver creo que no es accesible esa madre no lo sé oh la música se detuvo wey oh no Peter le lo descubrió anda a la verga no mames que sí wey creo que nunca había yo llegado a este lugar nunca he estado aquí yo tampoco si si son accesibles si hay ítems wey nunca había estado aquí arriba creo que yo tampoco no mames wey estas si son pinches plagas tiene que estar por aquí cerca déjame alejar más la cámara aguanta que tienes que acercarte al spot exacto porque si no si lo sé o si no hay otra cascada mira hay muchas cierto pues si hay muchas wey nunca había visto esta antena de cerca casi si acaso no wow oh un shiny un shiny te pasas un shiny si wey electro aire se llama de hecho aquí te serviría mucho el vuelo ya de ah si me serviría el vuelo de hecho si subes mucho te sales del área cero mucha música dios mío ahí hay otra cascada más tiene que ser en una de estas tres cascadas y la primera ya no fue debí debí desbloquear el vuelo quiero ese objeto si mejoraron soy yo como que mejoró el frame rate en esta zona como que a ratos lo siento yo también pero no estoy 100% seguro oh ahí está ah wey está tinches temblando su modelo 3D wow oh no está viendo blue ah mira tengo que pulsar ah si tienes que hablarle para triggerar el evento déjame tomar una buena foto así así de más de cerca me gusta como agarra la garra y como si fuera a remeter como si fuera un toro ajá un poquito más de lejos para que no cortara el cuerpo bramaluna bramaluna chingatelo oggerpong con que tiene resistencia por 4 horas todos tus ataques por eso está bien haciéndolo matas exacto perdón exactamente pregunta que hace si atrapa meloeta no trae no no te va a quemar ah soy fuego no hay pedo porque eres tipo fuego Dicen los ojos no son amarillos Entonces es que él es especial, güey, es legendario Me pregunto si Para un evento o algo Para atrapar a los otros paradojas Que no se leen rey Híjoles, quién sabe ya a esas alturas Yo sí pensé que serían capturables, capturables aquí Yo también, es que está raro Que nada más se queden como evento Igual con el Picharante, igual y lo sacan Quién sabe Quién sabe qué vayan a hacer Dicen Castlebook, se escucha gente y no bloquea movimientos de estado Sí, normal, la verdad Bunker funciona Bunker funciona así también, ¿no? ¿Quién? Bunker, el de Toxapex No me acuerdo si Bunker, pero al menos el de... También es así Ajá No bloquea estados Es una forma de controlar que el movimiento no está tan pinche roto De hecho, sí Quiero a mi niña saludable Y aún así en este güey es bueno o mejor Porque, por ejemplo, de Will-O-Wisp Igual lo inmuniza, así que... Ajá, es raro el estado que le vayan a hacer a este güey Yo también siento que le queda la copia Sí Ojo Ay, casi Demasiado bueno para hacer, ¿verdad? Dicen el de Chestnut funciona igual, es el Frank, ¿sí? Sí, está bien que bloqueen ataques, ataques, pero no movimientos de estado Bueno, spamear a copia hasta que muera Hasta que caiga, digo De hecho, el Entei este Está justamente en la cascada que da frente Cuando llegas por primera vez al área cero Está en el Puff, llegaste al área cero Uy, ojo, ojo No A ver, cuando salga una crítica A ver, banda Uy, espérate Espérate, espérate Ahí está Listo Listo, bien hecho ¿Cómo ven, banda? ¿Este güey sí es L o no es L? Quiero ver qué dice Parece que Bunker sí protege de movimientos de estado, ¿eh? A ver, apenas constan avistamientos de este Pokémon Pero existe una breve grabación donde aparece Desbocado y escupiendo ráfagas de fuego Bestia Guay, güey, ¿cuánto pesa? 590 kilos Es muy poco en realidad para un pinche dinosaurio Bueno, para uno de 3.5 metros está pesadito, la verdad No, es muy poco Güey, los toros pesan toneladas Ay, güey Ahora vamos por Electrofuria, que estaba detrás de una roca Electrofuria por el tamaño que tiene, debe ser mucho más fácil de ver De los legendarios estos del pasado, creo que sí, el Electrofuria es mi favorito Ahorita que lo veas, vas a ver la animación que tiene, está bien vergas A ver, a ver, a ver Primero hay que encontrarlo Yo me acuerdo que la gente tenía miedo De que esta zona, antes de que saliera el juego De que esta zona no fuera explorable Porque Por ejemplo, el castillo de la De la El castillo de... Hay un castillo en Galar Que no era explorable al final, era solo decoración O creo que era explorable, solo una habitación y ya ¿De Galar? ¿Cuál era? El de la ciudad de los shorts más largos Ah, sí, sí, sí Sí Si yo ya está todo, hay todo imponiendo Desde lo lejos y la mamá de... No No, no es explorable, es una maqueta Es que Si te fijas, por eso Esa es la razón por la que las ciudades de Galar se ven bien Porque no son interactuables como tal De hecho Están nada más de fachada bonita Y no son explorables Si fueran explorables Y se verían peor Y seguramente si tú sacaras Ajá, como dices El modelo Verías que no está tan chido Solo es para verse bien de lejos Como todo lo que... Lo de Galar Que no está mal, ¿no? Así No vas a darle detalle a algo que no vas a ver Sí, de hecho Pero sí me decepcionó que ese castillo no fuera explorable Sobre todo porque en XY Estaba el castillito este Bueno, no era un castillo Castillo No, no, sí Sí, era una mansión Sí, era la mansión Sí, era la mansión Sí, ya El de los portones de Serpyrior, vaya Pero el otro parece que está hasta abajo, Nidhi Sí, estoy explorando de poquito No, es que pensé que lo estabas intentando buscar en otra cascada No, no, no Por cierto, ¿quiere buscarlo él solo de banda? Porque ya hay que están suplando la respuesta No estoy viendo el chat, güey Nada más lo digo por si las dudas Era una roca grande Porque él apenas como que se estaba escondiendo Pero sí, esa zona sí se podía explorar Y estaba el laberinto ese Donde buscamos al Furfrú Las habitaciones con las armaduras Estaba bien bonita esa parte, la verdad Para hacer gráficos de 3DS Dice de Kamikán que no lo vas a encontrar Que estás bien pendejo Ah, sí Sí, güey Ah, sí Güey, ya encontré algo mejor Adiós, Kamigod Dicen la escena lésbica con la compañera Sí, es cierto Ah, sí O la escena heterosexual Si elegiste al personaje masculino De ese grupo de estúpidos La que me acuerdo que ella era Shanna Ella era la única buena Es la única decente Decente, ajá Ni siquiera buena, vaya Pues no es pésima No es buena tampoco Pero no es pésima Está a 2, 3 Por eso, decente Decente, vaya Sí, sí Este, Talonflame Ah, no Por un momento creí que era Shiny Pero no es azul el Shiny No No, no Talonflame Tiene como una capita Es como amarillo, entonces Es como amarillento Un barniz ahí de doradito Más o menos Sí, es como pechito también Así bien raro Algo así Yo de los Shinies Muchos no me acuerdo de sus cosas El que sí cambia su rojo por azul Es Bravery Se ve chido Ajá Bravery en sus Tanto el normal como el Shiny Están muy chidos Son los colores de Murica 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 M-ma-ma-marica Lo que acordé dijo Me recordaba El episodio de South Park De los ninjas Cuando el El Jimmy este El que se la pasa tartamudeando Que lleva las muletas Cuando van a pelear Y dice ¿Qué les pasa? Son M-m-m-m-m-maricas Siempre hablas Sí, eso va Esa roca se ve enorme Cuando le va a dar un mensaje A la novia del Stan Y le dice Ve y dile que eres Una pura inspiración Para mí Ajá Y le dice Él dice que eres una pup Una pup Una pup Y dile que se vaya a la mierda Y cuando ella se va Le dice Una pura inspiración Ah, sí Eres una pup Sí, se me acuerdo Che Coraydon Fierroté esta ¿Cuáles? ¿Cómo estaban las estadísticas Del La Mariete? Creo que tiene 590 y De suma total Ajá Eso va a estar 590 Y recuerdo Que tenía Mucho ataque físico Tenía como 80 de speed Tenía muy buenas Defensas Y nada Y como 60 De ataque especial Está No está así Súper bien repartido Porque podría tener speed Se llama Si se llama Ariete Ya me imaginaba Que iba a ser físico Pero Una cosa así Tiene como Pinche 125 De ataque No me acuerdo bien Pero tiene mucho Este Y tiene muy buenas Defensas Y el typing Está estupidísimo Sí El typing es bueno La verdad Fuego dragón ¿No? Ajá Ajá Quiero ir para acá Arriba Me gustaría ver La foto de nuevo Te voy a dar una pista Estaba en el área cero Oh no Ya, ya me expolio En el área Oh no, hermano Estamos buscando Un ejemplar Gente Ya nada Lola, güey Porque todos Están en el cuello largo ¿Se acuerdan de los memes? Súper chistosos Ah, sí Igual que salgan En el área cero Estos güeyes Se me hace como Que no deberían De estar en la Dex de Sí Es lo que Les iba a decir Este Cuando vieran Que se tenían Que conseguir aquí Es como de ¿Por qué están En la dex del otro? Y sí me imaginé Que estarían aquí Vaya A ver Aquí tengo una zona Una vista más panorámica Es Están Están unos de los ríos De hasta abajo Creo Sí Eso recuerdo Detrás de una roca O sea Estaba escondiéndose Detrás de una roca Y cerca de la roca Como que había Un pequeño Río Ajá Pero estaba Estaba pisando Agua Tal cual No le tomaste Captura ¿Verdad? No Creía que fuera Un reto Vamos a descender Entonces Puede que esté Por aquí abajo Es cierto Como que Reconstruyendo La foto En mi cabeza Esa ya es La cueva Cueva Donde están Los demás Allá ya No tengo que ir Aquí hay jirafas Una jirafa Estaba viendo De reojo Por si el hocico De uno de esos Jirafari Era azul Vaya Porque es el del shiny La otra vez Yo noté El milsery Shiny Nada más Porque le salieron Brillitos amarillos No sé si habrá sido De nuevo parche O algo así Yo no he visto Que los shiny Estagan brillos Yo Sí Es la única razón Por la que me di cuenta Que era shiny El milsery Es que milsery Es otro del que No te das cuenta A menos que haya Varios más cerca Vaya Para que hagas La comparación Por ahí Parecería Que estuvo O sea En un lugar Así Como este Ajá Sí creo Que es por aquí Mira Los encontré Oh Asco Tras una roca Trae La cosa Ah pero aquí Ya estuve yo Esa fue la roca Por la que descendí Busca todos los lagos De aquí De la circunferencia Estás como en la altura Indicada Según Ajá Me imagino Vamos a ver por aquí Que hay Puede ser que esté aquí Eh Como que está medio Escondido Ay Che parásito Un cepidín Un cepidín No Por zorra No Ahí viene su hermano Aquí no veo ninguna roca Grande Por lo menos Al menos que me acerque más Y se fauné Mi puta cara Ah wey Mira Mira un objeto Detrás de una cascada Súbete bien Coño Ahí está Vamos a ver Por aquí Sí creo que estoy En la altura indicada Ajá Por eso Por ejemplo Esa roca podría ser Ajá Es que estás en general Recuerdo que hay una zona Que está llena De muchos como Mini laguitos Este Que Le caen cascadas Sí Simplemente no te muevas De piso Y pues Buscan toda la circunferencia Y por ahí aparecían Paum Y aparecían Tadbull Sí me acuerdo Los Golduck Que salen en todos Los putos lados Puede ser cualquier lugar Vamos a buscarlo Gente total Nos quedan 50 minutos De stream Les guste o no Haremos 4 horas 4 anales Pero Mi culo 5 anales A ver Me faltarían Exploding Igual lo consigues Con el brazal Explodes Legendarios Pero eso Me lo van a pasar A ustedes Sí Ah es cierto Faltería que Pepe Me pase Ahí está Creo Ahí está Faltería que Pepe Me estoy dando un poquito Más de distancia De spawn Para que lo veas Faltería que Pepe Y me pase A Ferromole Y Y al otro A ver Quiero ver bien Su tamaño Güey Mira que animación Tan chida Mira Las nubes Va a hacerlo Uy Es una tormenta Está chido Me mama muchísimo Este diseño Me encanta Sí Está bien chingón Ay güey Mi personaje es un enano No puedo tomar una foto A la altura adecuada Vamos a atraparlo Lo que te digo Hacen el grito Del Pokémon Original Sí Todos los Paradox Hacen eso Debería de hacer esto Yo Espera Lol Sí Estaba lanzando Una Rapid Ball A ver si se quedaba Nah Quick Ball Así está más chido Mira Pelea de A ver Ahí está Una pelea de altura Cuello largo Cuello largo Híjoles Los Extrasensory No creo que lo mate No Lámpago súbito Es el De prioridad No No estoy seguro La verdad Martillo dragón Masazo De tipo dragón ¿Se hace recoil? Sí 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 Es masazo De tipo dragón Es el que también tiene Este Secret a la Lola Tengo que atraparlo rápido Porque se va a hacer recoil No Ay wey Como tengo un tipo dragón fuera Híjole Ya se mató solo Yo creo que le quedó un tipo No Ni modo Voy a mandar esto de nuevo Y la voy a Voy a tirar la veloz Vol al mero inicio La cagué Dicen es que tu poké tenía casco dentado Nibia Oh Es cierto Si se lo puse a Mi Executor Como era defensivo Hola Repollo Pues A ver Si hay suerte Güey Me quedan 36 Veloz Ball Y tiene más de 200 No se pudo Chaves A seguir intentando Wow Wow Sí No se preocupe Se me va a matar solo No Parece que no hace recoil Ah ¿Era por el casco dentado? Sí Era por el casco dentado Y yo asumiendo que era más aso dragón Relámpago súbito Pero ha fallado Lol Ah Es el Zucker Punch eléctrico Es el Zucker Punch Es el Zucker Punch Era Zucker Punch Sí wey Uy Wey ¿Qué pedo? Dos veces En tres ocasiones seguidas Bueno Si uno nos hace recoil Le puedo hacer un poquito de daño Vamos a hacer un hasta chupaje A ver que tal Le puedo hacer otro más Otra Ah Si no es que el tiempo Y si es Rising Voltage Alto voltaje No lo vi bien Oigan Rosy Voltage No regresó como MT ¿Verdad? No recuerdo Sinceramente No me acuerdo Wey No me acuerdo Para el fin Uno Dos Dos Ay wey No pasa de dos Dice Shadow Leaf Que sí No le creo wey No Dijo sí A que es Rising Voltage Ajá Dicen que la trape es con la nivel Ball Híjoles Bueno También le queda Hay cierta diferencia De nivel Espera Tengo una nivel Ball yo No 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 hago Me gustó el meme que hizo Fran De la De la máquina esta para los objetos De las pokeballs Finalmente Máquina de trastorno Obsesivo Compulsivo Ahí está Ahí está A la primera Si se pudo Mani Electrofuria El pokemon paradoja Se dice que calcina Todo cuando lo rodea Con los rayos Que lee Ver a su pelaje Aparte de eso Se sabe muy poco Sobre esta criatura 5.2 metros No es tan alto Ahí se ve que Executor no está Del todo escalado Porque se supone Que mide 10 metros Y apenas Tenía la misma altura Más o menos Pepe Me pasas A Ferrotesta Y Ferromole Como chinga La habilidad Del terapagos Este Es como la de Rayquaza ¿Cuál habilidad? La del terapagos Forma Teracristal Este ¿Teracristal o forma astral? ¿Cuál de las dos? La astral Este Esa güea Quita los campos Y los climas O es como Rayquaza Que aunque estén presentes No funciona No la he leído bien No sé la verdad Es que eso Eso es lo que se supone Que hace Que dice que quita El terreno Y el campo atmosférico Pero no sé Si sea como Rayquaza Dice anula Todos los climas Y campos Aquí dicen Pero los quita O simplemente Siguen O sea siguen puestos Pero no tienen efecto No los quita Dice Dicen aquí Los anula Ok Los anula O sea que si él Deja de estar Es Rayquaza Si él deja de estar presente Se dejan de anular Vaya Ajá Se reactivan otra vez Tiene sentido Como Rayquaza Ajá Porque con eso Él está contrarrestando A A Coraidon Y Miraidon Ya basta Ya no te voy a dar Mis paradojas Para que este No Pienes a los A Peter No yo tampoco Se los voy a dar Ajá Bueno Presión Ah si Y huele a limón A ver Puedes poner el código Antes de que me arrepiento Jejeje Jejeje Pero no puedes cambiar En el área cero O si No No puede No Voy a salir de aquí Déjame volver al biodomo De una vez Ah pues De una vez A la morra esa Ajá Te va a dar un premio Muy rico Otra nueva pose Si hue Vamos a hacer el intercambio Primero mejor Intercambio en conexión Buscando jugadores Bueno Brian Porque son Paradojas Ay hue No te los deje Ah si Que los tienen en equipo Creo Pero los saque No Ah si Les Les Lees Sus descripciones Ahorita Ajá Ah si Las mías Serán distintas A las que tienes Güey pasame tus paradojas Para quedarme Los hijos de tu puta madre LOL Eh Si interrumpo la conexión No mames Ahí está Ahí está Me va a mandar al ferroteta El peca atrapándole en premier ball Güey Pues si güey Me gustó un chingo Pero ahí está Ferroteta Es para mí Se asemeja A Joshua A Joshua A Joshua Que donó A ver Creen que en algún momento Den algún guiño A como se veían Las bestias Antes de ser recuperadas O lo dejen En completo misterio Misterio A ver Bestias Las bestias Es el nombre Que se supone Que tienen español En Tei Raikou y Suicun Ah Si No son los perros Vaya A ver Se asemeja a un extraño objeto Descrito en una revista Esotérica Como un arma tecnológica Un arma tecnológica De punta Con forma de cobalion Wow A huevo La revista esotérica La famosa revista Que no dice mentiras No Dice puras verdades Uh-huh Copien y péguenlas Y si Yo y Joshua Nunca lo van a revelar Es como Que revelen Lo que hay adentro de mi nikio Nunca va a pasar Nunca va a pasar eso Es como el punto De los pokemon No Este De esos Ah que de algunos Son un misterio Vaya Uh-huh Si lo revelas Pierde el chiste La animación De este wey Del boulder Está chida Porque hace como Una pala Con sus Las fusionas Sus cuchillas Que tiene Oh Ese gente Es ferromole Están resultando Cohetes Aquí A ver Ferromole Pokemon paradoja Tipo roca psíquico Recuerda a un pokemon Descrito en una revista De dudosa veracidad Como Como un terráqueo Modificado Por una malvada Organización Wey Me da reza Que ni porque Les digan De dudosa veracidad La gente No entiende Que no son verdad Las cosas de la revista Wey Si checas A ver Me lo compro en digital Pero la contraportada De escarlata y púrpura Dice Se requiere un nivel De comprensión lectora Básica Para poder Disfrutar bien De este juego No tienen Los fans de pokemon Wey No No la tienen De dudosa veracidad Si me da un poquito De pena Que muchísima gente Se va a quedar Con una versión Errónea De los hechos De esta historia Pero Pero No es errónea Solamente Pero ahí Entramos nosotros Haciendo un video Pues No es errónea Solamente no completa No completa Si Y la mayoría De los fans de pokemon Ni siquiera juegan A los juegos de pokemon Wey Si de hecho Por eso Están creyendo Que los perros Legendarios Y perros Este De los paradox Son de verdad Sus ancestros Wey Nada más Hay algunos Que se quedaron Con Escucharon en internet Que no tenían sentido Y Se van a quedar Con esa versión Y van a tirar veneno Con eso Gracias Pepe Dame curar A Ogre porn Ah Y hablar con esta morra Vaya Para que me de Lo que me va a dar Se me olvida A ver Donde está Aquí está Ah pero espera Como seguramente Se irá luego de eso Una última vez Listo Este No va También está También está Bonita de la cara Cabrón Voy a ponerlo Ajá En mi cringe Compilation Soy fotógrafo En cuérense A ver Eh no me digas Que ya has capturado Alguno de los Pokémon De las fotos Se trata del auténtico Flamariete No cabe duda Esa especie De cornamenta Que adorna su cabeza Es asombrosa Según los rumores Basta con un solo Rugido suyo Para que el magma Brote a la superficie De Aborbotones Eso encaja con Entei Que un rugido de Entei Hace que los volcanes Entraran en erupción Menos mal que los rumores Siempre lo exageran todo ¿No? Si no Qué mal rollo Estaríamos jodidos La verdad Imagínate un chaqueto De esos en Alola Extenga la pinche región Y ahora Si me lo permites Voy a sacar unas fotillos Para recordar este momento ¡Cachín! Ay el flash Me lastima los ojos Si existe uno Es No va el alma Lol Si existe uno Es muy posible Que el otro También ande por ahí ¿No? Cuento contigo Para llegar a fondo Del asunto Eh ya lo tengo Tengo que hablar contigo Otra vez No mames No mames Eh no me digas He capturado Unos Pokémon De las fotos Se trata del auténtico Electro Furia Estoy segura Electro Furia Tiene un cuello Tan largo Busca el encuadre Perfecto Buscar el encuadre Perfecto No parece tarea fácil No la neta no Tiene que ser una foto En formato 1-1 Como si fuera de celular Se rumorea que es capaz De cubrir el cielo De nubarrones negros Y desatar una tormenta eléctrica Con tan solo menear el cuello Igual que Raikou Menos mal que los rumores Siempre exageran todo ¿No? Si no que mal rollo Estaremos jodidos Y ahora si me lo permites Voy a joderte los ojos Con puro flash Te voy a dar una invitación A mi cumpleaños ¿Dónde está? Cierra los ojos Está grabado en su retina Has dado con los dos Eres el mejor socio De la historia Nibi Cuando me vas a pagar entonces La verdad es que Me ha sacado de una buena Estaba dándole tantas vueltas A esas fotos Que no podía Concentrarme en el trabajo No he hecho nada Aquí Me van a despedir No te había prometido nada Así que Sorpresa Te regalo esto Por haberme ayudado A quitarme ese tema De la cabeza Es una cosita Que no se ve todos los días No te quejarás Una Compety Ball Compety Ball Es realizada en el concurso De captura de bichos De la región Yoto Si Tenía tiempo Que no se veía Esta Pokeball legalmente Digo no En Espada y Escudo estuvo O me equivoco Si estuvo en Espada y Escudo Si Es una Pokeball Muy rara actualmente Pero también fue muy rara En Espada y Escudo Si solo se conseguía Con el Cramobot Creo Y le cambiaron el nombre Antes no se llamaba Compety Ball Antes se llamaba Distinto En la segunda gen ¿Parque Ball? No me acuerdo Ajá Si 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 Lo de Peter Parque Ball Se llamaba así antes El mundo está repleto De misterios Que guardan Ser descubiertos Cada vez lo tengo Más claro A tu edad Me habría encantado Ir de un lado A otro A explorar Pero ahora Ya no me veo Con tantas energías Se llama llegar A los 30 Así que espero Que seas capaz De viajar Y descubrir Por mí Muchos Pokémon nuevos Sal ahí Cómete el mundo Nibi Igual como yo Me comía El descendiente De la chica Del clan Del Team Perla De la La Nacaranda En fin Supongo que toca Volver al trabajo Ya no hay más excusas Perro Perro primigenio Güey Me acordé Del pinche diálogo De Fefe Con la La Corin Cuando está ahí Con el Teráfagos De Güey No, no, no Espera ¿Cómo era? Ah, no, no Era de casa el diálogo Que decía Antes ni la tragabas Y luego te la comes entera Ah, pues sí Amigas del alma Te la comes entera Es canon, güey Es canon Que es lo peor Vamos a ver, gente Me falta Tengo 237 Registros Hijo, lo tengo todo ya, güey No, 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 no Ah Ah, mira El Teráfagos Tiene el librito Dorado En vez de azul Me falta Tres Pikachu El 200 No, dos Ahí no más marcan dos Ahí no más marca dos ¿Qué número va entre el 200 Y el 202? No lo sé Vamos a buscarlo Otra Otra Primero va a Serpirio Y al final a Snivy Si apareciera salvaje Si lo haría A ver, creo que ya tenía marcado El La zona esa ¿Qué le dice Snivy a Snivy? Snivy Snivy Es el nombre correcto Si, güey Si, güey Vamos a ver Ey, 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 ey No he visto, pero Escuché un sonido Que se me hace súper familiar Se me hace muy familiar ese sonido Lo he escuchado muchas veces en mi vida Lo he escuchado muchas veces en mi vida Ese sonido Furro This little dipshit Ahí está, güey Después de tantos años Eh Oh, no Pégale Híjole Yo creo que no aguantaría Un hasta drenaje, ¿no? Pégale Mira, güey Tira a Bilis Igual que yo No sé en qué es el Snivy Man Sí, güey Es el Snivy Man En 666 O como era Ajá El Snivy 777 Charly ¿No sale Snizzler en este juego Para que lo pongas con una Snizzler? No De los de Hisui Que salgan aquí O que salgan fuera de Hisui Vaya Faltarían Snizzler de Hisui Por consecuencia Snizzler tampoco Digo, también Faltaría Wiredir Enamorus Y creo que ya Sí, creo que ya Tampoco fueron tantos Vaya Ah, dicen aquí Lilligant Es cierto Aunque bueno Como evoluciona De Petilin Ah, Gudra También es cierto Gente Sí, sí Se me olvidó No, por consecuencia Un ching Ursaluna normal Oh, sí, sí También es cierto Ahí está Quiero ver ¿Qué dice la Pokedex? Snivy Pokémon Serpiente Hoja Cuando genera energía Exponiendo la hoja De la cola A la luz solar Su agilidad aumenta Y sus movimientos Se vuelven más precisos Ah, cierto Ay, güey Me mató un chingo No, pues sí, güey Aparecerán eventualmente Pero ese es para conservar Quiero otro para evolucionar Tengo mala memoria Chat, perdón Dicen Sincronízate Nah Luego Necesito Otro snivy Así que le voy a tirar Velos boli Ya, chingue su madre Ya tienes más fácil La crítica Si ya lo tenías capturado De hecho Esa mejora Sí me gusta Bastante Voy a alejarme De la zona Hace que sea más fácil Tener al Pikachu Con la pokebola Que quería Sí, de hecho Y Game Freak sabe Que uno quiere Conseguir pokebolas Bonitas Vaya Sí, ya los Ya más que lo sabe Ahorita Por eso las Apricon Board Son tan difíciles De conseguir Por eso las pone Como premios De la DEX Y así Ajá, güey O sea, aquí me estás diciendo Que atrapé A dos pinches Pokémon Eh, paradojas De Pokémon legendarios Y así Me estás diciendo Que el premio Es una puta Pokeball Exacto Ellos lo saben Son para flexear Las ranas Luego tengo que conseguir Los estilos de lanzamiento El estilo confiado Está bien chido Está bien, mamón Vi un cabrón Que consiguió ese estilo Y en la pelea con Kaz Con ese estilo Mandó a Ogre Pong, güey O sea Sí, sí lo vi Así como que no le importa Y ahí sale Y ahí salta el audio El diálogo de Kaz No manches Qué épico Está chido, sí Y sí me gusta Que hayan vuelto Los estilos de lanzamiento Si los extrañaba de Alola Ya hasta se me habían olvidado Pero sí Está bien que existan La verdad Me gusta Imagino ser el estilo confiado Y que te papen 4-0 Pero envejece A mí no salen Los lagartos horribles Eso No Se va Pero no aparece En esta zona Horrible Es medio rarito El pinche Deja lagarto Ay, este lagarto Horrible O tal vez Es por el spawn De agua Que está ahí Vamos a dejarlos Y vamos a acercarnos Ah, todo lo que se spawneó Ahí Ah, es un pinche Sandile Me tardé en reconocer Lo que era Yo no lo puedo ver Ah, ya lo vi Sí, yo tampoco Es un sandile Más o menos Reconocí el sonido Pero no estaba seguro ¿Dónde está ese pinche Pokémon de mierda? Se supone que salen por aquí Debe estar en algún lugar A ver, aquí hay algo chiquito Ah, estos son los panes Aquí están los panes Ese mamáñema No se enterará Están contando su dinero Pero acércate más Bob ¿Dónde está? Mucha suerte tuve De que me saliera tan rápido La verdad Es que Game Freak sabe Cuáles son los mejores iniciales Y por eso los hace más difíciles De conseguir Es que nadie los quiere Güey Por eso ¿Vivieron cómo hace rato Salieron 5 totos Dale güey? A ver Que salgan 5 snive No, porque es muy valioso Para eso Ahí encima Nunca voy a olvidar El muy buena gente Les habla un pinche burro Y estamos aquí hoy Con un nuevo video Y estamos aquí hoy Con otro pinche tot Si es cierto Me acuerdo Específicamente decía Decía Rosa 100 bits Entonces si me ayudarías Niby te los devuelvo Y te regalo un sign Y te puedo dar también Un snive Recién salido del huevo Pero espérame 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 ¿Qué otro? Espera Ahí está Lo vi Lo vi Que por el sonido solamente Eh, los boli Para el lobby Ahí está Otra chingadera verde El role Qué lindo Es nibi Eh, debí añadirlo al equipo De una vez Es nibi Ahora vamos a proceder a ¿Qué? ¿Quién eres dios? Soy Paumat Oh no Están mejorando Snigy Es nigote Es nigote Servain Porque me un serpiente Hoja Se mantiene agachado Para abrirse camino Entre la hierba Mientras se corre Y luego Fustiga sin piedad Al objetivo Con sus látigos De lianas Registrado Ahora caramelo Momento para recordarle A Niby Que su página Se llamaba Beach Fin Marca de agua Su firma Su firma Oh sí Está mejorado Al fin Ay mira las escamas Güey Está bien chido Está bien chido El modelo La verdad Es el nibi Serpirior Pokémon Realeza Amplifica decenas De veces En el interior De su largo cuerpo La energía Que genera A partir de la luz solar 3.3 metros Dudo mucho Dudo mucho Que tengamos un inicial Más grande Que este alguna vez Es una serpiente Así que lo Pues sí Ahora Acá está el overworld Güey Mira güey Qué bueno que no se arrastra Como Ekans En el remake De así Está bien culera Esa animación La verdad También ya lo comprobé Con Rayquaza Y sí También se estira No se queda todo Enrojado Es que ni siquiera animación Peter Es ausencia de animación Sí Está desplazando Y ya Mira que chido Sí güey Oye pero Porque no es gigante Como el de la animación Donde está con Rosa LOL Sí se pasaron Con ese serpirio Lo neta Yo también pensaba Que de ese tamaño Para que te miento Ahora Quiero hacer una cosita Eh ¿Y para acá? A ver Necesito Entrar al PC Oh no Oh no ¿Se acuerdan cuando se quejaron De que Todo el día Lo dejan más fácil Porque ahora puedes acceder A la PC En cualquier Casi cualquier momento? LOL Sí me acuerdo Güey Se quejaron del auto guardado No no ¿Cómo era? Era Ah no espera El Rey y él al mismo tiempo R y él Ajá O sea afuera Y R y él al mismo tiempo Una vez que está afuera Otra vez ¿Dejarlos pulsados? Para que salga Sí No Presiona L R y L Eso hago ¿No será ZR y ZL? No R y L Está bien Papa ¿Eso hago güey? ¿Estoy pulsando ambos? Dame un segundo Dice Rosa que no le respondiste De los bits Espera 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 Ok Los dos botones funcionan Se los presto ahora Los Pikachus Dame un momento Güey No se sincroniza Yo se Yo se abrió con la morra De la sincrono sé qué ¿Ya lo has hecho antes? Sí Déjame ver si tengo el objeto clave Ah parece que No No tengo el objeto clave No tengo el objeto clave No Tienes que hacerlo varias veces Hablarle varias veces a la morra No ma No mames ni vi Era aquí ¿No? En el centro No Sí El pinche Peter Hijo de su madre Me hizo dudar A ver ¿Dónde está la señal? Estaba ahí abajo ella Ah no mentira Luego se va para acá La que está aquí al lado Espera Espera ¿Qué fue eso? Este men ¿Era acaso un...? Ay no Ya desapareció el NPC Ah no Sí Era un shiny No Pensé que era un NPC con un snive y vaya Pero era un velozón O mejor aún Ahí está Señora Deme el objeto Señora Quédense quieta ahí Yo me llevaré Señora Señora Su hijo está leyendo la pibia Oh mire gente Soy yo Nive Es capaz de tus acciones Sí ya me lo sé Güey Güey Si es totaku Anda lo confirmamos ahora Conojete Nayo tomo Nanimo Nanimo Ya Si presionas la stick Corres más rápido ¿Ahí se está Sandora? Oh no Nive se volvió obtuber Y otaku para peor No En realidad no Él es Poketuber Cállate Bla 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 Creo que Nive preferiría que le digan VTuber que a Poketo La neta Oh no Este va Tengo que pensarlo Sí 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 Listo A ver si ya tengo el objeto clave Ahí está Sincromisor Ahora Necesito Hacer una cosita más Antes de recibir el diploma Y ayudar a Rosa Con los Pikachus Es un nivitu No mames Y yo pulsando y pulsando Espera El inicio de esta zona Estaba aquí Ahora He sacado el Pokémon ¿Cómo quitaba la interfaz? Menos Ok Oh my god Está bien chido Güey Sí me va a ayudar un chingo esto Banda Sáquenle clip Y pónganle música de Naruto No estaría mal Con flauta Con flauta De hecho Tengo pendiente ¿Sabes qué hacer, güey? Ponerle música de Bob Hacer esto con Totskull Y ponerle música de Bob Esponja Y que suena el Pum De calamardo Cuando camina Está bien Ese es mi meme Gente, no me lo roben El nivy No nada, ¿verdad? Voy a ver No creo Creo que sí Viven en una isla Lol No, no nada Esas aguas son muy profundas Nadie ha vuelto Donde lo cubre Viven en una isla Es que le da miedo meterse al agua, porque es un pinche otaku. Eso... tiene mucho sentido, de hecho. Me gustaría volver a ver directos viejos donde teorizábamos de este DLC, para al final ver qué se cumplió y qué no. ¡Nada! No, mi teoría del Twardess no es realidad, así que estoy feliz. Hay algo que estoy buscando... Un Audino, sí, ya sabemos. No. Un Chansey, ya sabemos. No contestó nada, eso es un sí. Pues sí, es que es muy obvio, es muy obvio. ¿Tan predecible soy? La va a asesinar sin querer. Un acorde. ¿Qué? Hay un acorde ahí. Y la va a matar. Mátalo, bebé. Bueno, tengo ganas de vivir. Estoy aquí explorando. Güey, en el Círculo Unión podemos hacer una serie con esto. Sí. No, gracias. Eso es hacer roleplay y solo lo hacen los... De... Oye, Peter, así que pete con un guard, bro. Fulano, no deberías de... No sé. Aquí, ahí hablando. Está bien chido. No, gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para eso se juega a GTA Online. Si tan solo lo cupiera en mi PC. Ah, mira que tengo la cajita con la RAM. No la he puesto. No, es un Roblet. Hola. Ay, güey. No, ¿qué? ¿Me mató? ¿Qué? ¿Por qué me mató? Ah, me quedaba poco HP. Ya entendí. ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Merecido. Merecido, bebé. ¿Qué pedo? Lo dejó rojos. Creo que no te lo mata, ¿o sí? Ay, güey. No mames. Y güey. Y yo lo vi de forma así tan pacífica. Yo no tenía intenciones de violencia. Ay, me está marcando. No. Me encanta ver a los dos duos corriendo. Está chido. ¿Cuál es la chance? ¿Estás chido? No, yo de ti, güey. Ya sabes lo que quieres. Chale, sabe que solo quiero sex. Sabe que no busco una relación seria a largo plazo. Ay, güey, los frames. No. No, güey. Pero ¿por qué pelea en automático? Yo no quiero que pelee. Por eso no usen la sincronización para juntar Shinies, banda. Se van a arrepentir. No. 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 Ahí está. No. No. A ver ya Entonces para A ver vamos a ayudar a Rosa con sus registros De una vez A ver el mismo código 9294 Vamos a reclamar El diploma, hacer el evento de Meloete Y ya con eso cerramos chat Por suerte el evento de Meloete es rápido Demasiado fácil Si dicen ahí estaba el PP de testigo Yo vi que golpeó a su esposa A ver intercambio en conexión Le voy a dar a buscar Ya aunque lo malo es que no se cual es Su mota del juego, quiero que comente su nombre Del juego para no perder en vano a mis Paradojas Para saber que es esa persona Ay wey Ah mis brazos Ahora cuando acabe esto Voy a verme un par de episodios más De De Carol Si me da mucha intriga el final Salvo una cosita específica No tengo problema hasta ahora con la serie Está Está buena Luego la veré Dice Daniel Sang Ok Voy a Comenzar la búsqueda entonces Ay wey Tengo una pierna entumida La verga También Una vez entumió la verga Bandai La verdad no está chido Una vez me dormí encima de un testículo Ay No Por suerte no me ha pasado eso Pero si me ha pasado que me he sentado Y Ay dios Ese escroto estaba como que muy abajo Y Me senté en un huevo Si me dolió Me dolió mucho A ver Ajá mira Le falta electro furia Y La mariete Bueno Ah me quiere dar un snowbird shiny Ya Yo los voy dejando Uy no se va a perder a Meloeta Sí Ni pedo Nos vemos Se va a perder el eventazo Luego Chao Chao Adiosito Te puedes quedar con el snowbird Dice Gracias Gracias por el shiny Oh vaya Atrapado en quickball Significa que lo vio y se la aventó en chinga En caso de que se escape Flama ariete Flama ariete Vamos a mandarlo La magia del intercambio Mira como soy buena onda Te voy a dar un serpirior Un serpirior Ay wey De Nibi Tiene mi sello personal Aunque tiene la naturaleza incorrecta Tiene menos ataque especial Dice Geofox Un serpirior de Nibi Ay no vale nada No wey Tiene ahí el ID wey Como no Lo pueden subastar después Oh dios mio Yoyoshua El método para conseguir a Meloeta sin problemas Podría ser un stand enemigo de Geofox Si wey Vamos a ver Pepe Dime por favor la ubicación exacta del mapa En donde era Tienes por ahí De Meloeta Tienes por ahí la imagen De Meloeta dices Ajá Era por aquí Ah yo sé donde es Es donde está ese teratipo lucha Ajá Es a Raid Ajá Es a Raid Ahí Ve ahí Ok Y es entre esos dos árboles Ok Vamos a hacer esto rápido Reclamamos la DEX Y ya cerramos Que si tengo Hambre Y quiero ver si grabo el audio de un shortcito Para subirlo mañana Como mañana no habrá video A ver Tengo que buscar el viento La corriente Ah mira Así está la corriente de viento Quiero ubicarla bien Es entre los dos árboles Más para adelante Donde están los dos árboles grandes en el mapa Por aquí Por aquí Ajá Ahí está Ah sí Ya reconocí del gameplay que vi Dos Tres Cuatro Cinco Pero estás mero en el centro Siete Ocho Es que estás en el viento nada más No en el Creo A ver Ah es la cámara un poco para arriba Donde veas un círculo Es que tiene que ser un círculo No viento normal Tiene que ser por Vamos a ver por aquí Es por donde está esa piedra creo Había hierba alta cerca Me acuerdo Mira A ver No alcanzo a ver Puede que se entre aquí No Ya te dejaste No Es por aquí entonces Es por ahí Ahí está Ahí está Ahí está Mira atrás de ti ¿Qué? No No Espérate Mira atrás de ti Está la corriente Ya te saliste Te saliste Ah ya la vi Ya la vi Ya la viste Ahí está Es esta Güey la gente tardó dos días en darse cuenta De que De que Meloete se conseguía así Mira vamos a hacer lo siguiente A ver gente Para Meloete Tiene que Tengo que eliminarlo Te va Si te va a estar castrando César Y tú también por estar No Es que A ver gente Apunta en el centro del remolino y ponte a girar ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Ahora abre la cámara Filtro sepia Cómo se cambiaba el filtro Era Ah Ya lo estoy cambiando Este Es ese Vean dónde está el arbusto ese de flores Ojito Ojito a la música gente Oigan el canto arcaico Se escucha cada vez más en el centro Y aquí la tenemos Referencia al evento de blanco y negro Dos Uno O sí Wey tiene más instrumentos oye La foto se guarda aunque le diga que no quiero seguir Ah ok Sí No hay duda Ahí está gente Meloeta El Pokémon singular La guarda Melo Sí banda Uno de los singulares más raros Eh sí Se valora mucho que la pusieran aquí la verdad Ya in game Vaya Creo que solamente Sí se fue No había esto Épico la verdad Creo que solamente ha habido como cuatro eventos de Meloeta Eh sí Es un Pokémon muy raro la verdad La última vez que se repartió creo que fue en el vigésimo aniversario de la franquicia En 2016 Pero ya se puede conseguir in game Por fin In game In game In game ¿Qué nivel es? Puedo hacerle un poquitito de daño Híjole ten cuidado no guardaste ¿Sí guardé? Sí No vi ¿Sí? Entre el mazo Tu caso Me gusta mucho su forma danza Lo me lo durmió Dice By Damon Espérenlo de Meloeta Si era verdad Que creí que era puro bait Sí pues verdad Lo dije al inicio del directo y lo tengo que volver a decir Amo Adoro Que al igual que Keldeo le pusieran un método tan rebuscado Los Pokémon singulares Sí Deben tener este tipo de misticismo la verdad Para que la gente dude sobre si estas cosas son reales o no Me encanta eso Solo que hoy en día Hoy en día con las redes sociales Es más difícil que haya misticismo Y con el datamine menos Vaya Pero está chido que sea así Porque esto hubiese salido hace 20 años Y hubiese corrido rumor como la pólvora La gente se hubiese preguntado si era cierto o no Lo hubiesen intentado Y no sé qué Pues aún con internet hay gente que no cree que es real Ajá Está bien chido Me encanta la verdad Me fascinó Duraron dos días en encontrar la gente La gente decía Emeloeta aparece en el juego Pero no sabemos cómo No tenemos idea de cómo aparece Cómo se consigue Ah mira Tiene el teletipo lucha Ajá Sí me gustó eso del teletipo lucha Por su otra forma Canto arcaico Y lo del filtro sepia Para terminar de completar la referencia Está muy top Sí Sí El filtro sepia está bien La referencia de blanco y negro Güey Se pasaron de verga Con este DLC Y eso que todavía no he decorado la chingadera yo Me falta todavía Pero por lo menos por ahora Vamos solamente a ir para acá Reclamamos nuestro diploma Y ya con eso cerramos por el día de hoy gente Gracias Yoyosho Igual tardaron bastante Conociendo cómo es internet hoy en día Y ahora si va cercano Lo del meu debajo del camión Güey Me lo dijo un primo Que trabaja en Rockstar De hecho sabes con qué duraron más Con definir por fin Cómo era el método evolutivo De Finis en Empalafin Fueron como 3-4 días Para terminar Terminar de descubrir bien Cómo se hacía A ver Pepe le daba voz a este güey Bueno Cuando vayas completado La DEX de Aranda No pulsa el botón X Desde la aplicación Para recibir El sello que acredita Ah es cierto Tengo que primero Sí 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 Pendejo No me molestes Si no lo has hecho Voy a recibir Todas las recompensas De golpe Ah es aquí Ah no espera Es que tengo que X No ¿Cómo era? Entra Entra la DEX Entra la DEX Ah sí 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 Era aquí Qué lento es esto Puedes darle X Y creo para acelerarlo Guau No me acuerdo Ya Oh La Safari Ball Safari Ball Sí Los objetos evolucionan No amor Ball No está mal Otra Luna Ball No Nibi El objeto de ese Evolutivo de Duraludon Es No lo compres Ya gasté mis puntitos Oh una chapa dorada Qué bien Entra la DEX Un parchecito Y No mames Sí Te dan otra Master Ball No mames Que otra Master Ball O sea que Fuera del Cramobot Ese nuevo En este juego Como tal Se consiguen Tres Master Ball Guau Pues Sí Guau Has capturado Todos los Pokémon Una aventura Olvidarás jamás Tan valiosa Como un tesoro Ve de inmediato A la Academia Habla con Mirtilo Para recibir tu diploma Tu perfil Es el sello Que certifica Que has completado Tu Pokédex Enhorabuena Has recibido Una Master Ball Ahí está Gente También completé La otra en directo La de Noroteo Los tres Se pudo burrito Y listo Los tres Gente Las tres Pokédex Dos cuarenta Me sorprendió El tamaño De esta Pokédex Finalmente Tengo los tres ¿Qué tal Nibio Ahora si Presionaste X Pendejo A ver A ver Has capturado Dos cuatro cero Especies De Pikachu En el biodomo Eh no Varias no fueron En el biodomo Señor Oh Es cierto Este pete Uy No me digas Que los han registrado Todos Güey Vete a la vir Bueno si Dos cuarenta Dos cuarenta Cuarenta En el biodomo Si Creo Has completado La dex Arándano Ole tú No puedo más Que felicitarte Oh Tenemos más datos Que nunca De todas las especies De Pikachu Que habitan En el biodomo Pero ya deberían tenerlo Si lo construyeron Ustedes Eh no Se materializaron Aquí Y todo Gracias a ti Esto que has hecho Tiene mucho mérito Eh Siempre que nadie Lo había logrado Hasta ahora Piensa que nadie Lo había logrado Hasta ahora Ni siquiera Nuestros alumnos Y eso que son Bien huevones Y estudian Tiempo completo Aquí Son los huevones Es un momento Histórico Toma Te mereces Un premio A la altura De lasaña Una lasaña Amuleto Emblema No sirve de nada Misterioso Y particular Amuleto Que aumenta Las posibilidades De encontrar Pokémon Miren gente Yo sé que hay gente Que casa Shinies Con emblemas Y no sé Que cosa Pero a mí Los emblemas Me valen Verga La verdad No me interesan Es probable Que en generaciones Futuras Esas madres Desaparezcan Aunque tal vez Se mantengan Porque la cinta Se han mantenido Los listones Pero la neta Los emblemas Yo soy Completamente Indiferente Ante los emblemas La verdad No me interesan En lo más mínimo Oh Es Clavel Pero Peter Ya no está He aquí Al director Mitrilo Y a Nibi Mi novio ¿Qué tal March El programa De intercambio Progresa Adecuadamente Servodoque Oh no Ya bien devaluada La masterval Esto es lo que pasa Cuando piden Que impriman más Lo peor Es que estas Literalmente Se pueden imprimir Lo Si Si se pueden imprimir Pero si eres Mi querido Clavelín ¿Qué tal estás? Muy rico Diré yo Pues mira Me alegra Que me hagas Esa pregunta Porque resulta Que Nibo ¿Qué me dice? Veo que sigues Forjando tu leyenda Donde quiera que vas No esperaba menos De ti Aquí sacaría la cámara Como Peter Para ver el aplauso Pero no lo haré Ya sabía yo Que no me equivocaba Sigo teniendo Un muy buen Ojo para la gente Por eso me fijé En ti Clavelín Ay gracias La emoción La emoción del director Mirtilo No deja lugar a dudas Tu labor ha sido Encomiable Encomiable Permíteme a mi También darte La enhorabuena Y ahora Corresponde Premiar tu esfuerzo Con el Consabido Y bien merecido Diploma También recibirás Un mensaje Por parte de la Compañía certificadora De la Pikachu Dex Soy un buen villano Listo gente Otro diploma Para mi colección Para mi Para mi consultorio Diploma Entrenador Nibi Este documento Certifica que has Completado con éxito Tu Pokédex Arándano Enhorabuena Game Freak Estaba lindo La verdad Me gustó Está lindo Muy lindo Primer prep Podrás verlo Cuando gustes Solo con acceder A la aplicación No es como Por ejemplo En Diamante y Perla Donde lo veías Una vez Y ya no podías Volver a verlo Míralo Ahí le ha salido La vena Del programador De que sí Clavelín Que acepto Ser mi novio Para que Que para eso No hay edad Para el amor Como nosotros Oiga que no soy Tan mayor Aunque para eso No hay edad Y por enésima vez Preferiría Que no me refiriera Que no se refiriera A mí Con ese apelativo Frente al alumnado Me está humillando Puta madre Vuelga a decir Que tu búsqueda Del tesoro Está siendo un exitazo También en nuestra academia Grr Visto lo visto Sigue siendo Buenas migas Con los Pikachu Del biomo Director Mitroso Disculpe que interrumpa Tan animada Arenda Pero Insisto Podría dejar de llamarme Clavelín Delante de los pinches alumnos No Me está escuchando Oiga Soy un buen villano Bueno gente Y así fue Como Evitamos una crisis Que ocurrirá Dentro de 5000 años Con la energía Tera cristal Pues A ir mandando raid Ya supongo Pues si Igual quedan muchas cosas Más por hacer aquí Gente Esto no se ha acabado Queda el simulador social Decorar el biodomo Las revanchas En la purga Ah los legendarios Claro que si Todavía no he hablado Con el otro NPC De las galletas Por cierto Me encanta Que Pepe Le de voz a Mirtilo Le dice Clavelina a su novio Así como Pepe Le dice a Niki Al suyo Exacto Exactamente Ah falta El shiny honda Falta todo El shiny honda Iniciales Bando También Mádenle la raid A quien quieran Y ya me voy A ir Están a la terremota Sí Me voy a estar jugando Esto mismo Me gustó el biodomo Y eso que todavía Me faltan cosas Por verbo Aquí Sí Me gustó mucho Le hubiera dado Red a Peter Ey 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 Un shiny Raihorn shiny Para despedirnos Ya tenía que ser Sí me salió shiny Sí Me salió al final Ahí está Raihorn Creo que es hembra Por el cuerno Sí es hembra Tómame los ball Bueno Nos vamos con todo Banda Ahí está Se logró gente Me salió un pinche shiny Si se pudo Burro Burro Sabando Bueno como ya salió shiny Ya podemos terminar el directo Sí ya Sí ya está La raid de dicha Ahí está gente Raihorn shiny Vamos a despedirnos Con el shiny ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puta madre ¿Dónde está? Espera Ahí está Sí me salió un shiny Gente ¿Qué les parece? Bueno Después de la historia Pero sí le salió Sí A lo mejor Ahorita salió otro Y no lo viste Puede ser Sí siento que Sí creo que me he perdido Varios sin darme cuenta Sí Ay Me faltaría conseguir Los milsery También Bueno gente Nos veremos mañana Con más Pikachu Solo recuerden que Ovo Es terapagos Sí No